¡Hola! Vamos a jugar otra vez a Downless y definitivamente el juego cuando intenta empezar a grabar no se ha cerrado él solo. Definitivamente no. Y nada malo va a pasar. Digo, vamos a probar ahora que han pasado un par de días desde que ha salido la beta abierta a ver qué tal van los servidores y eso. Los servidores los han debido mejorar, porque ya no tarda una hora en entrar al juego, lo cual está mejor. Pero ha sido decirlo y justo se me ha cerrado el juego así en la cara. Así que eso puede ser malo. Cosas que he descubierto o que he tenido que explorar. Lo de cambiar los colores ya he visto cómo se hace. Y puedo hacerlo las veces que quiera. Lo que pasa es que no se nota mucho el cambio de color. Pensarías que cambiaría el color marrón de la chaqueta, pero no. Cambias el color del plumaje. Lo voy a hacer con el ratón, que me manejo mejor. Cambian las plumicas. ¡Uh! Me regalaron el tinte este verde. Y el color secundario cambia algunos elementos también. Me anda un color verde y lo bueno es que lo puedo aprovechar para todo lo que quiera, pero el verde este para las plumas no me gusta. Así que lo voy a dejar en blanco, que mola más. Y ya es... ¡Ah! Si quieres invita a la party. ¿Qué nivel tienes? Porque yo estoy con nivel 1. Recién he empezado básicamente de jugar el otro día. Así que a lo mejor... ¡Uh! Prefiero meterme con gente al azar. Aunque bueno, si me matan a los enemigos gratis siempre mola, pero no. Prefiero ver un poco cómo es el juego por... un poco mi cuenta. Y eso te puedo agregar luego. Si tienes nivel bajo, podemos hacer party porque al fin y al cabo me voy a meter con gente al azar también. Pero nada, tengo equipación del primer enemigo o del segundo enemigo y eso. O sea que no tengo nada de nada. Pero vamos a probarlo de nuevo. Y si no vuelve a cerrar, sí a hacer cosas raras. Aunque los gráficos sigue teniendo problemas el juego con el... con Open Broadcaster. No se llevan estupendamente bien. Puede que tenga que modificar un poco los gráficos otra vez de nuevo a medio de la partida. Espero que no moleste demasiado. Teníamos una cacería pendiente, me parece, ¿verdad? Esto. Que creo que es el tercer enemigo en plan evolucionado. Los niveles tampoco importan mucho y los bichos son un poco iguales. A mí me dan cosas aunque me metan misiones de nivel bajo. Los niveles son para recompensas. Ya no, pero tendrás mejor equipación, quiero decir. Es como un Monster Hunter. Sé cómo va un Monster Hunter. Si tienes equipación de jefe, de enemigos de mucho más adelantados, los enemigos del principio te los revientas. Así que voy a matar al killshot este yo solo. Luego ya si eso te añado. ¿Qué tal? Tal vez, si no. Total, el live stream de hoy no creo que vaya a ser muy, muy largo. Así que a lo mejor, como no sé si voy a volver en un futuro previsible al juego este. Pero al final no me dio tan mala impresión en el último live stream. Por eso he querido volver a jugar hoy. El caso es que voy a hacer la misión esta que dejamos pendiente el último día. Con equipación que a lo mejor es regular solamente, pero bueno. A ver qué tal. Luego ya si eso a lo mejor meto ahí en el modo ese con más gente a matar más cosas. Uh, ese traje no lo he visto yo. Ah, debe ser el traje del enemigo anterior. Todo el mundo tiene ese traje por algún motivo. Veamos a ver qué sale. No me acuerdo de los controles. Tenía los combos... Seguro que me acuerdo en medio del combate. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Le doy una segunda oportunidad. No es malo el juego, pero tiene algunos problemas de optimización así un poco raros. Aparte que la traducción está a medio, que eso también molesta un poquillo. Y que se me ha cerrado el juego hace un minuto así porque ha querido él. Pero siempre se ha entretenido un juego de estos. A lo mejor no sé si le voy a dedicar muchas horas, pero no es mal juego. No recordaba que se viera toda la intro de la nave acercándose a esto. Pensaba... Ah, no, sí, que se veía como carga la hierba. A lo mejor necesitaría un poquito más de optimización o algo. También. Creo que no se lleva bien con Open Broadcaster y por eso es por lo que me da la mayoría de los problemas. Por intentar grabarlo a la vez. Pero no he visto que mucha otra gente tenga ese problema. Ey, ese ha tirado la cosa de tirar. Está el enemigo por aquí. Y definitivamente me acuerdo cómo se hacía eso, sí. RP. Oh, Dios. ¿Cómo se...? Tenemos tres con los dos picos. Luego me quiero hacer por probar distintas armas. Me voy a hacer un martillo a lo mejor. O una lanza, si consigo que me den lo de la lanza. Y coger flores. Importante coger todas las flores. Y las cosas del suelo. Los martillos son geniales. Me voy a hacer otro tipo de arma por probar distintos tipos de armas. Que solamente he utilizado la espada y sin saber hacer los combos. Y este arma, o sea que... Yo estoy yendo por aquí porque supongo que sabéis a dónde estamos yendo. Uh, qué barranco más bonito. No perdemos vida, así que... Eh, sube. No pasa nada. Uh, creo que el enemigo ese... Es el enemigo del que van vestidos la mayoría de mis aliados. Deben estar repitiendo la misión. Así que... Ellos tienen armadura, ups, de ese enemigo. Así que la sensación es buena para empezar. Por lo menos ya lo han matado alguna vez. Creo que no es el bicho ese que más de ellos solo ha evolucionado. Parece distinto y sus ataques son nuevos. Y desconcertante. El hacha también hay que desbloquearla. Y si ese aliado ya tiene el hacha... Le ha reventado la cabeza. Vale, no era esta la ataca que quería hacer. ¿Cómo se esquivaba? Importante. Au. Uf. Ah... Uf. Ok. No... No ha sido un comienzo bueno. Con el B. Vale, ya está. Ya sé, ya sé cómo se hacen las cosas. Ah, no estoy anticipándome a los ataques del enemigo. Yo me ocuparé de coger esta vida, chicos. No os preocupéis. Seguid matándolo por mí. Voy a hacer un rango de mierda, pero me da igual. Mientras no muera, como acaba de ocurrirle a ese. Oh, también lanza los pinchos para los lados. Voy a ir a por la cola. Parece que la cola puede ser una buena idea. La cabeza a lo mejor parece que se enfada más si le pego a... Ay... No sabía que hacía ese ataque. Hola, me está mirando. Tiremosnos todas las pociones. Luego ya compraré más. Ok, está tirando pinchos hacia atrás también. Eso no me lo esperaba. También tenía el R1, que es una cosa que debes usar de vez en cuando. Sobre todo para huir más que para acercarme. Estoy recordando los controles ahora, otra vez. Llevo el fin de semana sin jugar y, claro, me se olvidan las cosas. Vale, más o menos ya empiezo a ver los ataques del enemigo ligeramente al máximo. Creo que es el del achat que está en la cabeza reventándole todo el rato y nos está haciendo muchísimo favor a todos. Se ve físicamente como le sacan los pinchos de atrás al camaleón cerdo erizo. O básicamente Ganondorf. O bueno, Ganon más bien. Uh, buena cola. Ey, soltaba cositas. Eso es importante. Y se enfadaban los enemigos. Han sido ellos. Yo no he tenido nada que ver. Yo estaba aquí escondido tranquilamente. Vale, no se lo ha creído. Creo que cuando está enfadado no es muy recomendable pegarle. Y yo sigo haciéndolo. Aún falta... Ay, tengo que darle el R1 para esquivar. Con este arma. Hasta que me quiera acordar, voy a cobrar muchísimo. Parece que solo te dan 5 posiciones por misión, lo cual es un poco bajo el número, ¿no? También es que estoy cobrando más que un tonto. Que eso también puede influir. Uh, aquí no hay nadie. Ok, ese movimiento... Vale, estaba recargándose los pinchos. Vale, no voy a pensar que me pueda anticipar a sus movimientos porque no me estoy enterando de cuándo los está haciendo. Se han chupado ya la vida del suelo. Y solo me queda una poción, eso está bien. Luego puedes castear pociones, guay, según subes de rango en alquimia. Pues eso va a ser interesante. Más adelante. Las patas, no estoy yendo a por ellas. Intento esquivar hacia él y tampoco es la respuesta. Estoy cobrando una barbaridad. Le han roto un cuerno. ¿Eso significa que ha soltado algún objeto? No lo parece. Lo más... Uh, las hachas estas no parece que tengan buen tiempo de recuperación. Bueno, las dobles picas... ...que estoy llevando. Falta por romperle otro cuerno y las patas de adelante creo que no están rotas ninguna. Pero yo recuerdo utilizar las dagas dobles en el Monster Hunter que podías esquivar bastante rápido. Aquí parece que tardo más en recuperarme para poder esquivar. No puedo estar tampoco tan, tan, tan metido como me estoy metiendo. Pero es la costumbre. Ojalá los movimientos tuvieran más movimientos esto incluso. Vale, eso está roto... Uh, no he podido esquivar tampoco. Ah, que estás muerto. Perdón. Si recuperamos dos a la vez se recupera más rápido. No, no se recupera más rápido. Ahora ya lo sé. No lo volveré a hacer. Pero si no investigo... Si no pruebas no sabía que podía escarbar en el suelo. Esa es otra cosa que no sabía. Pero ahora ya la sé. Y se me olvidará de inmediato. Ay, mierda. Botón equivocado. Está como para allá. Cuando rompes alguna parte le haces más daño en ese punto. Eso también es bueno saberlo. Aunque también tiene lógica. Y los ciervos siguen sin poderse matar, ¿a que no? Míralo. Pero de 10. No puedo matar ciervos. ¿A qué están si no hay que matarlos? Lo que sí que voy a hacer es chupar el pozo. Voy a lamer el pozo ese de vida. Pero descaradamente, además. ¡No! Yo lo vi primero. Ay, mierda. Tranquilo, cerdo. Tú siga tus cosas. No lo voy a vaciar del todo, que está feo. Me inquieta. Por lo menos en las cacerías parece que va bien. Los problemas me los daba en la ciudad. Bueno, justo ahí hay un bajón de FPS ahí. Nada más que por hablar. Y tampoco estoy haciendo los ataques desde lejos. Estoy diciendo que no tengo muchos ataques y estoy repitiendo siempre los mismos ataques. Yo también. Soy consciente. Aunque seguiré haciéndolo. ¡Uh! ¿Dónde se ha ido mi vida? Pero es que no tengo combo de lejos. Si pudiera hacerlo de lejos y luego combinarlo de alguna otra forma nueva. Con otro botón entre medias o algo así, pero no. Ojalá metieran más combos aún así. Ay, ¿se le ha roto lo de arriba? O es que simplemente se le ha gastado. Al final este ataque me sigue pareciendo el más efectivo para todos. Lo voy a spamear muchísimo y no me arrepiento de nada. ¿Ha vuelto la banda de los calvos? No. Creo que en la pantalla esa siguen siendo calvos. No me he fijado. Pero luego recuperan el pelo. Así que no pasa nada. No hay que tenérselo en cuenta. ¡Aaah! ¡Mi rango! ¡Aaah! Están cayendo la gente como moscas. Y yo voy a ser uno de ellos pronto. Muy, muy pronto. Vamos a ignorar al enemigo y revivir a la gente. Vale. ¡Ay, Dios! Que ha soltado... No me he acordado de coger... Espero no haberme perdido ninguna bola verde de esas. La pata se rota. Luego voy a coger un arma más grande. Por probar distintas armas. Que al final el otro día solo puede probar el arma esta. Y como se dan las armas bastante rápido... Con el killshot a ver si me puedo hacer... Ojalá pueda hacerme una hacha en lugar... O una lanza. Me han gustado las lanzas. Quiero verlas en acción. Solo he cogido dos cosas del suelo. Y, uh, rango B. No se ha visto. He hecho cosas. ¿Qué he hecho? Rompedor. Si tú lo dices, le he pegado a las partes que se podían romper. Pero bueno. Evasivo. Uno ha recibido pocos daños. No como el resto. Que hemos cobrado muchísimo. El del hacha creo que ha caído tres veces. Ah, me dan más cosas de los que pensaba yo. Aunque no coja del suelo. Porque creo que me debió saltar alguna cosa del suelo. Así que bien. Voy a intentar ver si me puedo dar otro arma distinta. Y si no... Crearé un martillo. Por ver los martillos. Y así lo haré todavía peor. Que eso siempre mola. Buen trabajo, equipo. Sobre todo el tío del hacha que ha metido hostias como panes. Vamos a la ciudad, compañeros. Sí, sí, no. Tal vez. Estamos yendo. Ajá. Qué interesante. Qué interesante. Si puedo aprovechar para coger florecicas. No te voy a decir que no, pero... Siento que no estoy... Yendo a la ciudad todo lo que pensaba que estaría yendo a la ciudad. Y no hay sonido. ¿De qué me suena a mí esto? Seguiré a ellos. Ellos deben saber a dónde van. Pero nos ha pasado a los cuatro. Tarda un poco en salir. Esto ya es más de un poco. Es normal, no te preocupes. El otro día no tardaba tanto en salir. El otro día la última vez que me pasó esto. Que se perdió el sonido además. Me quedé en el limbo. Y muerto para siempre. Y esto no avanzó a ninguna parte. Es el día de la marmota, ya lo sé. Pensaba que si dejaba el fin de semana entre medias. Podríamos salir del bucle infinito, pero no. Sigo despertándome todos los días por la mañana. Y es el mismo día una y otra vez. Y me quedo atrapado aquí. Tú sabes lo que haces. Nadie tiene personalizado nada esta vez. Hemos vuelto al principio. ¡Ey! No, sí ha funcionado. Menos mal. ¡Guau! Ahí también ha pasado el otro día, pero ya no me ha vuelto a pasar. No, pero hemos salido del bucle. Hemos salido del limbo. El otro día me quedé ahí cinco minutos a lo mejor. Perfectamente. Y no llegamos a salir. Pero ha tardado más de lo normal igualmente. Algo le han tocado. Han metido un par de parches al juego. Habrá mejor algunas cosas, pero a lo mejor han empeorado otras. Es una posibilidad. Hay que ir a las banderitas. Apúntalos. Sí, el problema es encontrarlas. No, no hay que ir a las banderitas. Ha sido casualidad. Pero hagamos como que sí. Hay que ir a las banderas. Es la clave de todo. De la victoria. Las banderas es donde respawneas. Tienes misiones para entregar y recibir recompensas. Pues eso voy a hacer. Y lo más importante, hacerme a lo mejor un martillete. Que creo que el martillo va a ser este. El del enemigo que acabo de matar. Ese enemigo te molaba el diseño. A lo mejor las armas pueden estar guays. Y los trajes. Sobre todo los trajes. Bla, 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 bla. Matado gente. Buen trabajo. Mira, casi nivel 2. Luego hablaré contigo. Pero voy a hacer armas y eso. Para ir a misiones. Y si no hago una exploración libre. Y a lo mejor añado a quien sea. Luego añado el nombre y eso. Ah, ¿tú tenías una misión para mí? El orgullo de Ostian. Una patrulla de... En el... Berg monstruoso. Demuestra la efectividad de las armas Ostian. ¿Qué coño es un arma Ostian? Completa la cacería a patrullar el abismo monstruoso. Vale. Amigo mío, ambos sabemos... De la calidad sin parangón de las armas Ostian. Porque meten muchas idem. Pero lo sabe el mundo. Wills no está tan seguro. Por lo tanto, te propongo un trato. Te desafío que utilices una de mis armas... Que utilices mis armas... Mientras patrullas por... Mientras patrullas buscando a los behemontes estos que... Pueblan estas tierras. Todos hemos visto lo bien que funcionan. Ah, cuando todos hayan visto lo bien que funcionan. Lo bien que rinden. Utilizaré lo que hemos aprendido para crear nuevos diseños en el estilo Ostian. ¿Qué es lo que piensas? Pienso que es un nombre un poco ridículo, pero ok. ¿Puedo crear literalmente una maza? Esto es la espada. Es una maza. Del de las púas. El martillo no pensaba que iba a ser esta forma. Pensaba que iba a ser la forma del otro que llevaba. A lo mejor ese es el hacha. Y las dobles del kill shot son más feas de lo que esperaba. Pensaba que se fueran más azulicas y tal con el diseño del bicho. Eh, me han decepcionado un poco. ¿Creemos un martillo o maza... Que dispara de alguna forma también? ¿Por qué no? Y creo que lo puedo mejorar incluso. Ah, y tendría que haberme creado algún traje. Puede que un casco. Sigo yendo sin casco. Luego me quitan vida y me pregunto por qué. Pero por otra parte... Ya que vamos a usar el martillo comprometámonos. Eh, nivel máximo alcanzado. Parece que es una escopeta a martillo. Sí. Me parece que es más un trabuco. Pero que me lo voy a equipar. De todas formas. Quiero luego desbloquear las hachas y eso. No sé cómo se desbloquearán. A ver, menú. Vamos a llevarnos bien. Ahí. Martillo. 192 de poder. No está nada mal. Y a estas... Lástima que no les pueda cambiar el color. Ojalá las pueda cambiar el color también a las armas. A lo mejor hay alguna forma. Pero en principio no. Y... Aquí en el equipamiento me parece que puedo ver mi barra de especial. Y creo que debe tener cuatro disparos y hay que recargarlos de alguna manera. Ya veremos. ¿Puedo crear alguna ropa con las cosas que tengo? Es muy probable que no. Porque he gastado muchísimo con el killshot. Que no... No. Esta máscara ya es tramos en territorios así un poco... Que no. La armadura no tiene mala pinta. Puede que me crea la armadura eventualmente. Pero claro. He gastado todas mis pieles en hacer mis armas. ¿A que sí? Requiere una cosa verde que no sé lo que es. Ah, la piel de killshot. He gastado todas mis pieles. No, no se le puedes cambiar el color a las armas. Eso ahí... Una pequeña pérdida. Pero imagino que habrá bichos recoloreados. Para conseguir luego variantes de color. Igual que con los raza, los plateaos y... Dorados. No, dorado a la racián. Y cosas por el estilo que había. O el azul. El raza los... O racián azul. No me acuerdo. Pero había distintas variantes de color. Que eso siempre puede molar. El caso es que tengo un trabuco. Así que vamos para allá. Ojalá. No lo sé. En el futuro, seguramente. Ya lo verás. Muy probablemente. Es una forma fácil de meter nuevos enemigos. Le ponen un par de... Formas de atacar nuevas. Le cambian el color. Ala. Arreando. Tú. ¿No tienes ninguna misión? Ah, no. Porque me han pedido que haga una exploración libre, me parece. Con las armas ostian. Pero no sé qué coño es un arma ostian. Y no sé si las podía... Voy un momento a mirar la tienda de nuevo. Dale uso al arma ostian. Pero esto no es un arma ostian. Esto es un arma de kill shot. O ostian simplemente es como le llaman a las armas en general. Oye, necesito explicación. No veo que ponga ostian por ninguna parte. Significa que las armas ostian son en general todas y ya está, ¿no? Pues eso. Utilizar el trabuco... Maza. Que acabo de crear. Que es lo peor que puede pasar. No sé cómo se maneja. Cómo se miraban los combos. Creo que en medio de la batalla a lo mejor lo podía mirar. Ah, con Selec en el mando. Salto con martillo. Interesante. Consume estamina y munición. Cuadrao, cuadrao, cuadrao. Cuadrao, cuadrao, cuadrao. Pero dándole hacia el lado. Darle y luego lado... No estoy seguro. Ya veremos. Triángulo es un ataque como con salto. Y dos veces... Doble salto. Y dos veces rápido. Esquivar. Interesante. Solamente me gastan... Munición. Los ataques de la Y. Del triángulo en mando de Play 4. Pero es que en PC generalmente te ponen los botones de Xbox. Sí. Supongamos que... Muchos cuadraos y... Algún triángulo de vez en cuando. No parece que tenga combos de estos así largos. Creo que tengo que hacer una exploración libre. Una pat... Creo que es una patrulla lo que me piden que haga. Así que hagamos una patrulla. Creo que me han dicho patrulla. Espero que me hayan dicho patrulla. Puedes hacer muchas cosas. Puedes hacer muchas cosas. No lo sé. Voy a... A porrear botones hasta que ocurran cosas. Es generalmente mi estrategia. Tenemos gente... Míralo. Hay un calvo. El resto de calvos se ocultan la calva. Se ocupa todas las vergüenzas con un casco. Pero ese no. Y yo sigo sin llevar ningún tipo de casco. Lo cual tampoco es una estrategia... Así, digamos, estupendísima. Solo estamos tres. Que es lo peor que puede pasar. El tinte que te dan es aleatorio. Porque ese tiene el... Tintado de azul la armadura. Luego los tintes que son de visapasta. O te los dan también así al azar. Lo bueno de los tintes es que los puedes utilizar de forma ilimitada. Pero... Imagino que habrá que comprarlos con dineros. Pero las patillas hay que mostrarlas. Lo que pasa es que no tengo nada de armadura. Los enemigos se ríen de mí. Me quitan una barbaridad. Y se me ha olvidado craftear... Las bebidas de energía y de estamina. Neh. ¡Ey! ¿De dónde ha aparecido ese cuarto tío? ¿Y su barba? Ese no estaba ahí antes. Sí tiene armadura del killshot. Así que no me parece mal. Yo lo que no tengo es armadura. Pero por lo demás... Mirad que... Mirad el boloncho. ¡Boloncho! ¿Cómo dispara esto? Esto no es un salto. Acabo de malgastar toda mi munición. ¿Cómo se recarga esto? ¿A base de pegar? Bien, no voy a poder disparar más en toda la partida. Iré con el arma así. RB. ¡Oh! Ah, y tiene el cargador como en el... Ah, eso es un impulso. Como en el Gears of War, que si le das ahí lo recarga más rápido. Vale. Y hablando de... ¿Ves el...? Ahora. El enemigo está para allá. Ok. Ay, se me ha olvidado que podíamos lanzar bengalas. Ahí hay un enemigo. De hecho, el mismo que me puede dar bonitas armaduras que a lo mejor me gustaría. Así que a por él. Y seguiré sin poder matar a los ciervos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Se puede esconder el casco en las opciones? Ya lo sé. Le di a la opción de esconder el casco y el juego no me hizo caso. Así que... Voy sin casco. ¿Qué más da? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ya hemos llegado. Ya me voy. Que me están disparando. Eh. Tranquilito. Ay, mierda. Ups. Ok, no sé cómo... Au, he fallado. Estoy experimentando ataques, enemigo. No me lo tengas en cuenta. Bastante lento el disparo de la I. Pero bueno, imagino que tendrá rango. Y esto es para esquivar. Estoy probando todavía. Uh. Pero se supone que se machacaba rápido la I solamente una vez. Ok. Creo que me... Ya sé disparar. Más o menos. Au. Lo que no sé es esquivar. El disparo es una vez que no te recomiendo usarlo. Pues vaya. Pierde un poco el arma esta. Ya que la han puesto para disparar también. Plonk. Parece que de todas formas pegarle con la maza en sí mismo es relativamente efectivo. Lo que sí que tengo que usarlo es para esquivar. Puedes atacar y disparar a la vez y gasta balas para potenciar el básico. Ah. Pues eso es interesante. Ya lo mío. Creo que voy a usarlo para salir de su camino. No, como he hecho ahí. Ey. ¿Quién le ha roto la cola? Buen trabajo. Yo no estaba yendo por la cola para nada. Enemigo. No me mires. Gracias por no mirarme. Fiel de killshot. Eso lo necesito para el traje. A ver. Arma vamos a llevarnos bien. Sé que tengo que recargarte si quiero hacerlo de esquivar. Y no lo he hecho. Pero no me lo tengas en cuenta. Vale. He hecho un movimiento que no quería hacer. Aún no me aclaro del todo. No. Pensaba que podría esquivar en medio de los combos. Dándole propensas a la Y. Pero no parece que sea el caso. ¿Puedo disparar? No sé. ¿Le he quitado? No. Ha debido ser el del hacha. Las hachas que le he quitado una barbaridad. No. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Ya volverá. Todas lo hacen. Por allá. El hacha está metido unos 2.000 por golpe. Sí. Los números esos son del hacha. Parece que quita un montón las hachas. Yo estoy quitando como 200 o algo así. Pero también estoy... Au. Dando vueltas alrededor suyo en lugar de atacarle sin hacer lena. No, no mete tanto. Meterá como 1.000. Pues yo he visto un 2.000 por ahí. No sé de quién ha sido. Pero vamos. Yo seguro que no. Buenos días. ¿Cómo se...? Está aquí. Ah, vale. No te vayas a esquivar. Au, 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 au. Se supone que tengo que darle dos veces rápido. Ah, rápido. Claro. Ya sé. Ya sé en qué fallaba. No, no sé esquivar. Tengo que hacerlo, pero no puedo hacerlo en medio de un combo. Eso me corta bastantes posibilidades. No puedo usarlo para esquivar en medio de un combo. Pensaba que podría, pero no puedo. Hacer esto. Si no recargo, no puedo hacerlo. Hacer esto solamente lo puedo hacer estando sin atacar. Y yo pensaba que podría hacerlo cuando quisiera. Y no es el caso. Qué lástima. Ya, le voy a pegar en la cabeza. Ese tío ha metido 2.000 de nuevo. No estoy loco. No me lo he inventado. No estoy haciendo absolutamente nada en esta misión. Pero cero. Menos que antes incluso. Y ya, es decir... Si sifteas y disfarces, saltas y haces un ataque bastante guay. Pero es que sifte no es un botón que tenga en el mando. No sé. Ah, a lo mejor es en el aire. No. No entiendo como que es lo que pretenden que haga. No comprendo el arma esta. ¡Sprintar! Ok. Vale, eso es distinto. Vale, ahora tiene sentido el doble... No había visto que me pusiera a correr en las instrucciones. De hecho, no me pone nada. Hemos completado la cacería. Quería mirar mis combos de nuevo. Volveré a probar con el arma esta. Porque al fin y al cabo es la que se supone que mejor tengo. Rango D. Sabía que no había hecho ni el huevo, vamos. Pero cero, además. No me han dado... Que he recibido poco daño, dicen. Nunca me han... No he hecho nada. Me haré armadura. Me han dado bastantes objetos. Pero aquí es al azar el enemigo que te sale. Entonces. No está mal. Tengo que correr. No era una cosa que hubiera... No pensaba que en los combos me dijeran que tenía que correr. Yo estaba dándole a la I. Digo, ¿esto no hace lo que se supone que es un salto? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y ahora no me dejan mirar la lista de combos. Ahora lo miraré. Mientras daré vueltas en el sitio. Porque ahora tarda más en volver de las misiones. Prueba a pegar y disparar a la vez. Lo he intentado y tampoco. Tampoco. No entiendo. Cómo... No entiendo. Cómo se supone que tenía que hacerlo. Tendré que... Ya digo, en la siguiente misión... Aunque... Puedo probarlo aquí. Ah, digo. ¿Me dejan recargar? Sí, me dejan recargar. A ver. Hay que darle a la vez. Exactamente a la vez. Vale. Estaba probando... Hacer cuadrados... E intentar darle al triángulo después de hacer el cuadrado. Y ahora me está saliendo aunque lo haga después. Porque antes no me salía. El arma se ríe de mí. Pero mira, ahora que tenemos media hora en medio de las misiones... Va a probar. Ahora a lo mejor podría hasta quitar vida. Y ahora no me está saliendo de nuevo. Es cuando empieza la animación y dice que entre el daño. Antes le daba a la vez y funcionaba. Ahora no me funciona. A veces sí, a veces no. Ahora no me ha salido. Ahora sí me ha salido. Y en el resto de ataques consecutivos no me ha salido. No entiendo cómo antes lo hice tres veces seguidas. Es acostumbrarse. Supongo que habrá que acostumbrarse. Pero no me se da bien. Pero ahora que sé que es una posibilidad que existe. Lo intentaré hacer. Pero no me aparece en la lista de combos. Me engaña la lista de combos esa. Ahora que sé que es una opción que tengo. Lo intentaré hacer. Sí, ahora de verdad. Esta va a ser la buena. Pero antes hagámonos una chupa de cuero buena. Y a lo mejor buscar otro monstruo al azar. O a ver si he completado la misión esta. Y he hecho lo que de verdad me ha pedido que hiciera el herrero. Es por intuición animal. No, sí. Voy a tener que acostumbrarme al timing. No me... No me ha cerrado el juego ahora mismo. Es mentira. Sí, por favor. Enviar errores a los del Downless. A ver si ven por qué ocurren estas cosas que me están ocurriendo hoy. Desde este último parche que ha debido salir. Que el juego se me cierra misteriosamente y ha vuelto a ocurrir. Ha vuelto a ocurrir. Lo estoy volviendo a abrir. Pero es una mala señal que ocurran estas cosicas. Cada vez una cosa nueva. No le gusta la ciudad al juego este. Va a salir a la ciudad. De eso nada. De hecho ahora voy a mostrar lo mucho que tarda en entrar a la ciudad. Porque no está grabado en vídeo. Ahora ya no tarda en entrar al servidor. Pero en entrar a la ciudad me tarda un huevo. Ahora se empieza a capturar. Iniciar. Cosa de iniciar. Pero la última vez me ha tardado 3 minutos fácil para entrar en la ciudad solamente. Tampoco es tanto. Pero ya jode si se te cierra. Si ayer no pasaba debe ser por ahora. No lo sé. Algo han tocado que han mejorado alguna cosa y han empeorado otra. Es lo que siempre ocurre con estas cosas de PC. Bueno con los juegos en general. Con las betas y todo esto. Arreglas un error y te salen 3. Y dices. Pero como es posible que esto haya cambiado esto a otro. Y esta es la pantalla en la que voy a estar aquí un ratico. ¿Qué tenemos para esta semana? No lo sé. Al final del live stream vamos a decidir que vamos a hacer el resto de la semana. Voy a proponer un par de cosicas. Así que si os podéis quedar hasta el final. Mejor que mejor. Porque esta semana. Espérate un momento. Puedo consultar. ¿Qué día estamos? ¿Jugarás Monster Hunter World cuando salga en PC? Sí. Probablemente. A ver cuánto cuesta. Pero bueno. Lo intentaré. O intentaré intentarlo. Sí. Porque el Monster Hunter World. Digo. Me ha llamado la atención. Y estoy probando la beta esta. Porque es como. Hace mucho que no juego Monster Hunter. Y me empieza a volver a apetecer. Así que a lo mejor. Puede que haya Monster Hunter World cuando quiera ser que salga en PC. Pero cuando dijeron. Se va. Se va. A retrasar. Un tiempo. Una cantidad arbitraria de tiempo para vender más en consolas. Porque seamos honestos. Es lo que quieren. Digo. Ah. Pues me espero. Que les den. No me lo voy a comprar en consolas. Y luego en PC. Ni de coña. No tengo los cuartos. Y tampoco me apetecen esas prácticas. De no. Lo vamos a sacar en PC. Porque. Sí. Más tarde. Así que eso. Ya que ahora. Que me digas. Son otras generaciones. Que tenían. Una arquitectura muy distinta. A los PCs y las consolas. Pero ahora. Que tienen la arquitectura. Muy 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 parecida. No me lo creo. Que tengan que retrasar. No sé cuántos meses. La versión de PC. Es sospechoso. Así que me espero. Pero cuando salga. Probablemente. Lo intentaré jugar. Vale. Hemos vuelto. Espero que haya tenido. Ha tardado menos que antes. Esta vez. Gracias a Dios. Una cosa. Que. Me vuelvo paranoico. No. No es aquí donde quería. Me ha vuelto a pasar. Lo del otro día. Opciones. Esto no ha cambiado. Vale. Menos mal. El otro día. Me cambiaban las opciones. Al azar ellas solas. La excusa fue. Porque no estaba hecha. La versión de PC. Si una. Play 4. Y una Xbox One. Son un PC. Son básicamente. Ah. Completado. Ah. Conseguido. Mucho. Slayer. Pero tus desafíos están solo comenzando. Wills. Piensa. Eso cree Wills. Tú eres Wills. ¿Por qué hablas en tercera persona de ti mismo? Wills. Hablaremos de nuevo. Lo que tú digas. En tercera persona. Completa. Cosas de completar. Y ahora te trajes para celebrarlo. Sin embargo. Creo que me han bajado el nivel. Tenía más de nivel. Tenía casi nivel 2. Y ahora tengo menos nivel. Ok. Magnífico. En octubre saldrá o algo así. Decían. Quiero hacerme el traje este. Así que hagámoslo. Y si puedo mejorarlo. Lo mejoraré. Porque tengo ya otras piernas del monstruo anterior. Así que. Mejoraré. Las cosas de mejorar. Lo bueno es que los enemigos te dan muchísimas cosas. No tienes por qué farmear mucho. La diferencia que tiene este juego con el Monster Hunter es que no tienes que farmear tanto. Me parece a mí. He conseguido hacerme el traje y mejorarlo al máximo matando dos veces al enemigo. Porque me mejora el arma al máximo también. Podría haberme hecho a lo mejor casi toda la equipación suya. Si me puedo hacer los pantalones me los hago también. Venga. Volvámonos locos. Voy a... Mejorar todo lo que pueda. Parece que te dan más recursos que en el Monster Hunter. Lo cual es... Bienvenido. Pero entonces llegarás al máximo a nivel... Al matar a los enemigos más fuertes más rápido. Equipamiento. Equípame cosas. Pero nunca casco. Esto no es. Pecho lobo. Fantástico. Y las piernas. Mira. Tengo más de 100 de resistencia de nuevo. Aunque sigo negándome a llevar... Las... Uh. A lo mejor le cambio el color. Sigo negándome a llevar casco. Así que tampoco puedo esperar demasiado. Es como Monster Hunter el juego. Las primeras armaduras puede que sean baratas. Pero a medida que subes se convierte en un poco de grindeo. A... Tanto por dinero como las piezas de arma y armaduras. Vaya, que lástima. La primera impresión es como... Uh, mira. No hay que farmear tanto. Menos mal. Porque en Monster Hunter llegaba a un punto que tenías que farmear un ratete. Para que te dieran para hacer las cosas. Vale, el mando y yo nos llevamos mal con el menú. ¿Qué quería mirar más? Nada. Tenía el arma ya. El arma mejorada inclusive. Pues mira que bien. Supongo que me volverá a dar misión la otra tía esta. No. La misión está en un sitio distinto de normalmente. ¿Por qué? Creo que tengo que visitar nuevos sitios. Ah, antes de nada. Equipamiento. A ver, ve si funciona la opción de esconder casco. Tengo nada más que un casco del principio. Ni siquiera me lo voy a poner para 27 de armadura. Y con este casco no me funcionaba. Quiero ver si puedo cambiarle el color a la armadura. ¿Qué colores tenemos? Ligeramente más verde al máximo. Y los pinchos. Los pinchos me gustan azules. Uh, pero tiene su encanto. Que sea todo del mismo color. Me gustan azules. Es la cosa del bicho. Pero los pantalones me los haré ligeramente más también oscuros. Porque son un celeste así raro. Magnífico. Más verde. No mucho más porque es el único tinte que tengo. Pero más verde. Eh, ¿quién me está dando esa misión? Oye, ¿tú eres un NPC o eres un personaje? ¿Tú quién eres? Saludos, Slayer. Saludos. Toda esta parte de la ciudad no la he llegado a explorar todavía. No he tenido la necesidad. ¿Tú me das misión? ¿Quién eres tú? Tengo una solicitud, Slayer. Investiga las... Los avisos de que hay un Scarn... Deambulando por la isla de los Iron Falls. De lo que quiera ser eso. Y me dan armadura y cosas y eso. Así que fantástico. Nuevo sitio para ir. Vayamos al nuevo sitio para ir. A cazar al bicho. Lo único que... Una pregunta. ¿Por qué sí que hay gente que ha podido equiparse lanzas? ¿Qué? ¿Quiénes sois vosotros? Hola. Pareces importante. Es porque tu ropa es violeta. Fantástico. ¿Y tú? Tampoco nada. Magnífico. Guardias. ¿Esto es un palacio o algo? ¿Se puede entrar aquí luego? Tú eres la reina barra... ¿Qué eres tú? ¿Y por qué el violeta exactamente? ¿No es bueno para camuflarse en los matojos? Para matar bichos. Que lo sepas ya. Salvo que haya luego una isla que sea violeta por algún motivo. ¿Qué quiero decir? Porque hay gente que sí que puede crearse lanzas y hachas. ¿Te dan alguna misión para desbloquearlas luego? Más adelante. Espero. ¿No? Tal vez. ¿O es de pago de alguna forma utilizar ese tipo de armas? Espero que no. ¿Alguien lo sabe? Depende de tu nivel de herrería. Por ahora he ido creando... No tengo que hablar contigo. He ido creando siempre los objetos que he podido. Porque se han viciado... Ya, pero si pueden crear... Si tienen más nivel de herrero... ¿Cómo es que he visto gente con el hacha del enemigo que acabo de matar? Que es de nivel bajo. No lo sé. Abismo monstruoso. Monstruo de la piedra. Monstruo de roca. Oh, este va a ser el típico enemigo de piedra. Probemos el mazo a ver qué tal va. Esta vez a lo mejor... Sabiendo hacer el ataque que quita un poco más de vida. Y como siempre, no habiendo creado las pociones que me dan más ataque. Y más estamina. Aquí es lo peor que puede pasar. Uh, esas armas de fuego me interesan. ¿Y de qué demonios va vestido el de la derecha? Todo el mundo tiene mejores armas y de todo que yo. No vale. Yo soy lobezno. No me hace falta tantas mejoras. ¿Pero por qué va de cyberpunk el de la derecha? ¿Qué clase de enemigo te da eso? ¿Qué clase de enemigo te da eso? El nivel y eso es relativo. Ya, pero quiero decir, vamos a ver. ¿Cómo puede ser que hayan llegado a nivel de herrería para crearse las nuevas armas? Teniendo el arma del enemigo de antes que he matado yo. No sé. Que hayan conseguido el nivel de la herrería mucho más rápido. Mucha gente repite misiones para grindear cosas. Eso es cierto. Yo no estoy repitiendo básicamente casi ninguna misión. Eso también es un factor. Vale, ahí me habéis pillado. No lo había pensado. Tiene el casco ese pero en rojo. El enemigo que has matado se ve adelante también. Bueno, ya veremos. Spoilers. Lo importante es que hay que ir para allá. Al contrario, ¿dónde está yendo todo el mundo? No están cogiendo flores. Qué cabrones. Saben lo que se cuece. Lo único es que todavía no ha habido mucha variedad de zonas. Ojalá desbloqueemos alguna zona nueva rápido. Voy a coger florecitas por ahí. Aquí el enemigo a lo mejor va a venir después. ¡Ey! ¡Hey! Mira, de ti precisamente estaba hablando. ¡Está aquí! Ok. Eso ha sido un fallo. No me lo tengas en cuenta. No voy a por ti. Es mentira. Gente. Tengo un bicho de piedras. ¡Oh! Magnético. ¡Ah! El magnético de verdad me está atrayendo hacia él. No sé cómo debo esquivar. Esquiva, 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 esquiva. Vale. Ahora sé que eso es una cosa que puede hacer. Mira, ataco ligeramente mejor al magnético. No, 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 no. Es mentira, mentira, mentira. ¿Qué está haciendo? Pensaba que iba a tirarse hacia adelante. ¡Oh! Le puedes quitar las piedras. Me pongo a disparar sin querer por darle cuando no toca a la Y. No hagas cosas. ¿Qué vas a hacer? Cuéntame tus secretos. Ah, no tengo balas. Por eso no voy a... No estoy haciendo nunca ataque fuerte. Tengo que aprenderme las mecánicas del arma ahora. Bueno, parece que está siendo más pasivo que el otro. Algo es algo. Poco a poco, que luego me entra el ansia. Ah, fastidio al combo. Puede que vaya a aprovecharme de eso que... Me gustan esas dagas de fuego. Aunque no son dagas y sean en realidad lo que quiera que sean. ¡Uh! Puedes hacer el baile del fuego. ¡Auch! Quiero ver al bicho ese de fuego. No puede faltar mucho si hay gente con esas armas ahora mismo contra este. ¡Oh! 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 ¿Juego? ¿Juego no? ¿Juego no? Mal, mal. Supongamos que esa hostia la iba a matar para siempre. Hemos ganado. Buen trabajo, equipo. ¡Mmm! ¡Ja! Sí, sí, ya veo que se ha petado el juego. Ya no hace falta que me lo digas. Vamos a intentar... Una última vez. ¡Uh! Se ha puesto a llover. Lleva unos días que no para. Esta es la buena. Esta es definitivamente la buena. Si no es la buena... Será la siguiente. No, pero... No, 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 no. No quiero que... Vamos a ver... Vamos a ver si ahora funcionará... Nada. Voy a cerrar un momento el juego. Tengo que cambiar una cosa en el ordenador, por si acaso... Pudiera tener que ver con esto. No fuera el juego, sino que fuera algo de... Algo mío. Déjame salir el juego, hazme el favor. Vamos a ver... Cómo podemos arreglar esta historia. No fuera el juego. No fuera el juego, hazme la necesidad. Cu euro albol thiso. Cómo podemos hacer. Cortamos. lazy voters. SizisteMaturina. Vale, dejamos un DTE. Vamos a ver si ahora voy a volver a lanzarlo a ver si se vuelve a colgar me parece que lo vamos a dejar aquí pero vamos a suponer que no se va a colgar a ver qué ocurre. Pero va a ver que mira, nos tendremos que volver a enfrentar al bicho ese de las piedras, no hay pruebas de que nos está pegando una paliza, es mentira. Y ahora a lo mejor puede que clave hasta algún ataque de esos cargados, pero no lo garantizo. Crasea Mac, Mac XCOM 2, no sabéis lo que estáis diciendo. XCOM es perfecto en comparación, no recordáis XCOM vosotros, lo habéis olvidado me parece a mí. XCOM se apretaba a cada momento, la ridículo. Vamos a probar, esta va a ser definitivamente la abuela, no veo por qué no ha de serlo. He desactivado un programa que tenía, que estaba ejecutándose en el ordenador, a ver si ahora fue, a lo mejor tenía alguna especie de conflicto, vamos a ver. Y a volver a esperar para entrar en la ciudad, esto no va a cambiar. Pero si se cuelga me parece que vamos a tener que dejarlo por hoy, lamentablemente. Por suerte, no se cierra el Open Broadcaster, que eso sí que me lo hacía XCOM. Que cerraba Open Broadcaster también, que suena gracia. Y me jodía las grabaciones, eso me encantaba. Me encantaba, vamos, era una apasionante. Me entusiasmaba que se jodieran las grabaciones. Y se corrompieran dos de cada tres veces. La mitad de las series que tuve que cortar fue por eso, algún vídeo corrupto. Es que no fallaba. Venga, ya está entrando. 100% entrando, definitivamente entrando. ¿Sabes qué? ¿Quién era el que quería que le agregara? Te puedo agregar. Jugaré contigo, porque puede que a lo mejor esta sea la última partida que he hecho, si se vuelve a cortar. Así que, no desaproveches la oportunidad. Ponle el nombre en el chat ahora en Twitch, hacen igual. Te agrego en cuanto quiera entrar. Y en cuanto descubra cómo se puede agregar a la gente. Porque honestamente no lo sé. Porque puede o puede que no, se vuelva a petar. Si de repente me salgo, a lo mejor es que lo estabas haciendo tan bien que me ha entrado furia y he tirado del cable. Es una posibilidad. Pero la otra es que a lo mejor se ha vuelto a cortar el juego. Pero asume que ha sido envidia cochina. Ante la duda. Si quiere entrar a la ciudad, claro. ¿Tenemos que estar en la misma ciudad, en el mismo servidor o bloque o lo que sea para poderte agregar? Vale, ya tenemos ciudad más o menos, eso parece. A ver cómo se agrega. No, no creo. Ah, vale. Menos mal. O a lo mejor me te de transporta y me cambia de ciudad. Venga, vamos para allá. Eventualmente. Eventualmente. Ahí estamos. Una, dos y tres. Ahora es cuando. Ya, ya para allá. Parece que va a terminar de cargar, pero no termina. Me engaña el juego. Solo hay una ciudad, creo. No puede ser. Hay demasiada gente, demasiada poca gente en la ciudad para que solamente haya una ciudad. Tiene que... Tiene que separar a la gente de alguna forma. A ver. Exploremos los menuses. Grupo. Invitar. Escribe el nombre. Vale, puede que no sea difícil. Invitar. Solamente hay una persona con... Uh, se van a rellenar los nombres enseguida, a lo mejor. Mira, pues sí. Y puedo mirar... Ascender, expulsar. Ascender se da que hacer de líder. ¿Soy yo el líder? ¿Quién es el líder? Supongamos que soy yo el líder y voy a volver a crear la misma partida. Uh, por lo menos el traje está cambiado. Así que el progreso no parece que se haya perdido. Voy a hacer la partida esa que tenía que hacer. Y ya está. Yo no he llegado a ninguna diferente. Ya no. Tú no ves que la ciudad sea distinta, pero la gente que hay en la ciudad supongo que los agrupará en servidores. Tú tienes la coronita. Eso es bueno. Monstruo de rocas. Y a lo mejor volveré a salirme a mitad. ¿Quién sabe? Es una probabilidad. Me hubiera gustado hoy probar otras armas. Más como la lanza o el hacha, pero no sé si va a haber opción. Estás por ahí. Estoy yo solo. No estamos en grupo. Si estamos en grupo, yo me veo solo. Uh, chivarca. Chubarca. Que no es chubaca, pero casi. A mi asengual. La armadura es menos impresionante de lo que esperaba. ¿De quién enemigo es? No me suena haberla visto aún. Bueno, sí, zarpar. Yo esperaba que fueras vestido de Power Ranger o algo así ya a estas alturas. Pensando que a lo mejor, yo qué sé. Es uno de Rayos más adelante. Rayos mola, pero la armadura impresiona menos de lo que esperaba. Yo sin embargo voy con el pecho descubierto, que es lo peor que puede pasar ninguna armadura casi en absoluto. A lo loco. Las armas de fuego me molan. Quiero ver al enemigo de fuego. Cuando quiera salir. Si esto no se me cuelga otra vez, claro. Pero ¿quién, quién, 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 quién sabe? Armaduras hay algunas muy feas más adelante. Eso es bueno. Cuantas más feas, mejor. Entonces son las que me pondré. Venga, enemigo de piedra. He traído ochetos literalmente para derrotarte. No puedes hacer nada. Ja, ja. Uh, qué perilla lleva el de la izquierda. No me inspira confianza. Creo que yo sí que no veo los cascos de la gente, pero en la ciudad sí que veía los cascos. Míralo, desactivar que no se muestren los cascos, desactiva también los cascos de los compañeros. Interesante. Luego me pondré casco entonces, pero no lo garantizo. El enemigo está por aquí. Si va a estar en el mismo sitio, muy probablemente. Ah, sí. Va a ser ese de ahí. Seguro, vamos. Como si lo viera. Ah, es un matojo. Ok. No. No se ha visto. Yo no he dicho nada. Las flores. ¿Dónde pijo está? Esta vez ha aparecido más lejos. Ah, vale. Ahí hay dos. O sea que está ahí. Si cuando aparece este enemigo no hubiera zona de curarse, sería menos descarado. Por si acaso. Bueno, estamos aquí. Ahora. Sufre mis ataques sin cargar. Oh, 400. No está mal para ser un ataque sin cargar. Ataque cargado. Ataque sin cargar de nuevo. Ataque cargado de nuevo. A veces sí, a veces no. Oh, de esa forma puedes hacer que pierda el equilibrio. Interesante. El escopetazo, quieras que no, quita también vida. Au. Recarguemos. No se lo ha tomado. No se lo ha tomado bien. Ay, no. Otra vez esto. No. No. Recordarme como un héroe. Ah, ¿puedo autorrevivirme? Nah, prefiero que me curen mis aliados. Me ha traído. No sé cómo esquivar eso todavía. Cuenta abajo, equipo. Vale, ¿qué son estas cosas que está poniendo la gente? Me desconcierta. Me desconcierta. Un momento. Cuando ataco, si hago lo de recargar en lugar de lo de cargar el ataque, creo que recargo una bala. Ah, no. Ahí no está de medio un combo. Uh, tengo que experimentar eso. Pero he recuperado una bala, de alguna forma. No, no sé cómo lo he hecho, pero antes he recuperado una bala. Estoy experimentando todavía. No estoy aportando nada. Ah, tomamos una poción, que luego pasa lo que pasa. Como vuelvo a hacer lo de imantar, me lo voy a comer. No, 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 no. Debajo suyo, no. Sí, ahí no era donde quería ir. Mejor. Algo es algo. Le puedo ir quitando las piedras y luego supongo que le podremos cortar la cola eventualmente. Al bicho no sé, pero árboles estoy matando todos. Que no se diga. Por lo menos acabaremos con la vegetación que nos está invadiendo la casa también. ¡Míralo! He vuelto a recargar. Curioso. Au. Un momento, si esto recupera vida, voy a... Uy, vida... Sí, recupera vida. No sé quién pone esto, pero gracias. No, ahí no era donde había que ir. Tengo que descubrir la forma que he conseguido recargar. Al final del ataque. Así no me hace falta estar recargando. Ok, eso tiene su historia. Recarga. Ok. Eso puede ser interesante. Tiene más posibilidades el arma esta de las que pensaba. Seguro que el otro arma que estaba usando antes también tiene alguna cosa similar. O algo. Pero como no me entero de la película... Seguro que tiene mejores combos que eso. Ah, me han dado algo. ¿Va a hacerlo de imantarse? Porque no me gustaría que hiciera lo de imantarse. Ok. Ahora es cuando... No corras. ¿Puedo hacer el ataque cargado y luego recargar? Eso sería lo más interesante de todo. Tengo que comprobarlo ahora después. Chupa el charco. Es gratis. Parece que ha roto la piedra de la cabeza. Yo no he roto nada. Seguramente. A mí no me echéis la culpa. No tenéis pruebas. Yo no tenía nada que ver con eso. Por aquí... Uh, flores rojas. Parece que eso es un barranco. Nota mental. Caerse es malo. Flores. Las flores. Lo más importante. Que para eso hemos venido. Matar monstruos en secundario. Coger las flores es lo importante en realidad. A por él. ¿Dónde está? Acabar con él. Y luego yo me llevaré la gloria. La deliciosa y nutritiva gloria. Ah, y también se me ha olvidado hacer el movimiento este. De correr y hacer eso. ¡Wiii! Solo porque sí. Ataque correr. Mierda. Malgastar balas. Creo que ya he llegado a la entrada y aquí no está. Uh, setas. Buscar al enemigo. Yo me encargaré de coger esas setas. Ler. No veo. Hay árboles en mi camino. Con una seta me basta. ¿Dónde está el bicho? Ah, aquí está. Digo, no es el mapa tan grande. Pues pasé por aquí al lado. No es posible. Ya he llegado. No os preocupéis. Mirad. Ahora sé hacer esto. ¡Wiii! Au. ¿Veis? He aportado al equipo. Au. Oye, que no te he hecho nada. Acabo de llegar. Qué manía. Por Dios. Puedo hacer ataque cargado y recargar en el mismo ataque. Eso es interesante para estar todo el rato haciendo ataques cargados. Cuesta pillarle el ritmo. Pero puedo spamearlo. Vamos. Básicamente. Básicamente. Voy para allá. Oh, vale. Puedo hacer luego en el aire un ataque. ¿Qué mierda? ¿Estaba recargando? Joder. A ver. Controles. Controles. Ouch. A ver. Tengo dos balas recargadas. Peor. Debería gastarlas. Ya está. Lo que pasa es que esto gasta estamina también. No debería gastar tanta estamina tampoco. Aún me estoy peleando un poco con los controles. Bueno. Por lo menos le estoy haciendo como que le pego. Au. Voy para allá. No te preocupes. Chivaca. Chivaca falso. Chuy. Está hecho. Mierda. No. No era ese ataque el que quería hacer. Joder. Que fallo. Como es pequeño el bicho. Parece que la cabeza es un sitio más o menos seguro para estar. No ataca mucho hacia adelante. Ataca más hacia el lado. Pero yo sigo quitando árboles del medio. Estoy despejando el campo de batalla para que el resto de gente pueda luchar mejor. Así que... No me lo tenéis en cuenta. No me lo tenéis en cuenta. No me lo tenéis en cuenta. Cazado. Bien. Todos hemos contribuido a la cacería. Absolutamente todos. Todos y cada uno de nosotros. Nadie ha estado haciendo menos que los demás. Rango C. Eso mismo. Todos lo hemos hecho estupendamente bien Nadie ha destacado por encima de los demás Había una bolita verde Oh Dios, se me ha olvidado coger bolas durante todo este combate Eh, seguro que no me hacían falta para nada Chujurrango 2 de nivel Aunque yo creo que antes me han quitado medio nivel Cuando se me ha caído He salvado a Chiwaka Eso también debería contar para algo, ¿no? ¿No? Tal vez Aunque moría al principio Eh, no se ha visto Uh, setas Coge las setas, coge las, coge las, coge las Estaba guarda, estaba vigilando las setas El bicho de piedra Pero no sé cómo escriba el ataque ese del magnetismo Me absorbió y no hubo nada que pueda hacer Adiós Chiwaka Mi momento aquí ha terminado Me voy a los cielos Volveré a mi planeta natal Ahora Definitivamente termina más En volver a la ciudad que antes Parece que puedo hacerlo del impulso doble con una sola bala De alguna forma Puedo hacer el impulso doble con una sola bala Cuando solo me queda una bala en el cargador Curioso De todas formas por ahora el arma que más me ha gustado es esa Las espadas dobles Pero es que me gustan más los toques rápidos Vale, tienes un buffo de defensa que no comprendo tan bien Voy a necesitar subir muchas cosas Y el hacha esa me gustaría probarla Voy a hacer armas aunque no las necesite Voy a fabricar armas Para ver si subo el nivel de relo y puedo ver un arma nueva hoy Me gustaría Que silencioso todo Sí, lo más importante es que se quita el sonido Y eso es lo peor Si por lo menos siguiera el sonido o algo O hubiera un contador O pusiera en algún sitio volviendo a la ciudad Hacen moñas mientras estás volviendo Pero no, y es desconcertante Eso de las piedras y para DPS es el amuleto ¿Qué es un amuleto? Ah, tú tienes para lo que hacer La linterna Ah, vale Vale Qué buenos efectos de sonido Cuando terminas la partida Se pierden todos los efectos de sonido Y es inquietante Ya con un escudo con un click Y hago DPS si lo mantengo Force, podrías comprarte el Monster Hunter World para Play 4 Ni de coña Me voy a esperar a que salga en PC No me lo voy a comprar para Play 4 Solo que me lo voy a comprar en PC Tengo recompensas que recibir Y yo jodería que la cámara está más cerca ahora Pero bueno Todos los misterios de la vida Ah, Dios, sí, me lo dio el tío que está ahí en su casa En Cuenca Voy para Miami A Chihuahua que está ahí comprando Linternas Tenía que haber explorado mejor la ciudad el otro día Hola Tú no me vendes nada nuevo Fantástico Tendré que hacer misiones eventualmente para que me lo den Explorar la ciudad es un poco tontería Voy a tener que ir haciendo donde me digan las misiones y punto Me parece Pero dame para hacer nuevas armaduras Por favor O nuevas armas, más bien Quiero subir el nivel de arma De herrero Muestro de las rocas Toma Misión completada Nivel ligeramente mejor Y ahora Poder crear ese tipo de armas Vamos para allá Ojalá Ojalá hubiera también más animaciones para bailar en medio de la ciudad O algo de eso Puedo lanzar No, no puedo lanzar la bengala en la ciudad Tú Véndeme Uh La espada no está mal No es fea Ah Este es el diseño que pensaba yo que iba a ser la del kill shot Pero no es la del kill shot Es la del scarn Que también es azulico Creo que voy a volver a las dagas dobles Objeto a nivel alimentario Vale Pero la pregunta que me hago yo aquí Voy a mejorar el arma ¿Cómo gano puntos de herrero? Porque Ah, maestro de armas nivel 2 Ahora No parece que me ha desbloqueado ninguna Sin embargo Pero me ha dado misión Dime que El herrero Wills Bormen Ha ofrecido a forjarte el hacha Vaya Tenía que haber hecho el hacha del enemigo que acabo de matar Pero no la he hecho Impresionante Bla, 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 bla Crear Me lo dices un segundo antes Y no creo eso Aún puedo crear el hacha de scarn Hacha de scarn Y te pones recompensas Vete a la profesión que quieras ¿Cómo que profesión? ¿Has probado las espadas grandes? Sí, en el tutorial Tengo un hacha del bicho Es lo único que me importa Ahora puedo No meterme aquí Ahora puedo usar Hachas Dios No me entiendo con los controles Ahí Parece que el medidor que tienen Es una barra solamente Uh, efectos infundidos También son mecánicas Que habrá que explorar más adelante Tengo un hacha Miradme todos Y a lo mejor puedo crearme unos guantes Con las pieles O algo que me hayan dado Porque la armadura Lo dudo que he gastado de todo Esto con mando no funciona bien Bajar Las barras Deslizables El scarn Sin embargo su armadura es verdecita Uh, esto sí que Oh, esto sí que se pasa un montón A la armadura de Rathian En el Monster Hunter Esta me gusta A lo mejor tendré que matar Al bicho de piedra más veces Pero me he quedado sin objetos Para poderla crear Siempre puedo crearme Unos guantes del killshot Por tener Mejor armadura Que la que tengo Y a lo mejor Me hago Uh, la cosa del bicho de piedra Esto es un poco feo Pero bueno, me la crearé Por tener armadura Mejor Que no tengo armadura Como luego supone que en la misión Se debería ocultar Espero no estar aquí Tirando cosas por tirar La Rathian tiene más partes Como metálicas Ya, pero bueno Es parecido, quiero decir La forma No me digas que no Parecen como escamas ¿Y cómo haces pociones? Ah, si está en el otro tío ese Luego hago pociones Esto seguiré mejorándolo Mientras tanto Las patillas Pero supongo que en la misión Mis patillas seguirán estando ahí O eso es lo que espero Ya veremos A ver Equipémonos las cosas nuevas Y a lo mejor Cambiemos las de color Yelmo Fantástico Maravilloso Pero verde Y de color secundario También verde Porque es el único color que tengo ¿Qué cosa más fea? Mejor que no Y los guantes Estos son ligeramente mejores Al máximo Luego lo de transmutar Tengo que ver Cómo es Y para qué sirve Y no veo mis guantes equipados Solamente llevo el guante De la derecha Bueno Vale Vamos a tirar algún objeto viejo Estos guantes Transmog Creo que puedo mejorar Los guantes Que tengo Ah Necesito una piedra De transmutación Vale No puedo hacerlo No puedo hacerlo Necesito algún objeto Que aún no tengo Vale Si me tengo que esperar Que me tutorialicen Todo seguramente Mirarme Soy una valquiria Uy Voy a ver Que era la siguiente misión Que me daban Por cierto Ah Tendré que completar esta Ya tengo el hacha Mira que hacha Es bonica Craftea un hacha Maravilloso ¿Quién tiene mi siguiente misión? La capitana esta O comandante O lo que sea Supongo que transmog Es para ponerle el aspecto No lo sé O a lo mejor es para infundirle Y mejorar las armas No estoy seguro De que podría ser Este es el que me da las pociones Además me da un montón de misiones La llave de las llaves Consigue Iron Zeisel Lo que quiera ser Para que el Bosun Que es él Pueda mejorar El barómetro del barco Ok No sé si he conseguido Nada de eso E instintos acelerados Uy Una tónica de velocidad Creo que es velocidad de ataque Es velocidad de ataque Una tónica de velocidad de ataque Eso me interesa Pero ya ¿Qué necesito? Dust Leaf Tengo ya las Dust Leaf Completadas Eso es bueno Por coger cosas ahí En el sitio Compra Crea Crea más Crea más todavía Crea muchas Vale Tengo seis Con esa a lo mejor me vale Y crea de esto Ya no puedo crear más Crea una de estas Pero por lo menos Tener cosas ya equipadas Ah no Sí que puedo crear de esas Tres ¿Por qué no? Equiparé mis objetos Que nunca me las equipo Mis pociones Equipamiento es Sí Ponte la cosa de velocidad Y ponte la cosa de estamina Ahora Póntelas en casillos Distintas Si puede ser Mejor Velocidad de ataque Me interesa Sobre todo porque Ese arma a lo mejor Es lentica Mira mi mamá Tengo un hacha Uy Y el caso es que Todavía Otra persona más Me da otra misión más Seguiré explorando la ciudad Hasta que consigamos Volver a otra partida nueva Y matar algún enemigo nuevo A lo mejor es el de las linternas Míralo Tío de las linternas Déjame crear cosas Me gusta tu bigote por cierto Ligero como una pluma Caza un strike Para que el forjador De Ether Pueda fabricar Un nuevo diseño de farol Vale Cazar cosas de cazar Bla 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 Sí Tienen habilidades Maravilloso Caza un scarn Voy a cazar un scarn Vamos para allá Ahora sí podemos hacer Misión zika Pero el barómetro Es para medir la presión atmosférica ¿No? Supongo que es para Cuando están con El barco volador Este Y eso ¿Qué vamos a matar A un bicho? ¿Cómo se llame? Scarn Con la expedición Podría buscar yo Al que quisiera ¿Verdad? No Persecución Scarn Scarn es el bicho De las piedras Magnífico Porque además Quiero a lo mejor Alguna parte de su armadura Vamos para allá Siempre que esto No se vuelva a petar Claro Y esta vez tengo Mejora de velocidad Nadie podrá detenerme Salvo su dicho Vicio de piedra Pero bueno Por lo demás Sin problemas Parece que se va la gente Tío Parezco triste Con el casco este Le quitan La cara Parece que está deprimido Así Por las garras Menos mal que luego En la partida No se va a ver Pero el resto de gente Si lo ve A lo mejor Acabo quitándome el casco No lo Ay mierda No me he cambiado el brazo Al final Creé el brazo Y no me lo he cambiado Da igual Que es lo peor que puede pasar Para esquivarlo El revolino Tienes que verlo Venir y correr En vez de rodar Ya la gente No está calva Porque se ponen en casco No vale Pero debajo Siguen calvos Siguen siendo calvos Así que no podemos fiarnos De ellos Algo tramán Todavía Suele hacer un movimiento Muy característico Pero todavía no he distinguido Cuál es ese movimiento Así que ya me da igual Supongo que lo aprenderé A las duras A las malas Comiéndome el ataque de nuevo Y muriendo No ¿Por qué tengo casco? Estúpidas opciones Desactivé el puñetero casco El juego me engaña El juego Te juro que me engaña Esa no era parte Del trato juego De hecho No me ha salido Del equipo Equipamiento No Opciones Ir yendo Ya voy yo Mostrar yermo Siempre desactivado Da igual Me lo sigue mostrando El juego El juego Literalmente Me miente No me deja De desequipármelo En medio de la partida Un juego un poco Mentiroso este Por cierto El enemigo está por allí Irlo matando No os preocupéis por mí Ya llegaré yo la semana que viene Ay ¿Cuáles son mis combos? Hablando de todo un poco Mantener X Mantener Y Y luego repetidamente La X Tenemos ataques verticales Y ataques horizontales O muchas veces la Y Ok Y mantenida Y Y mantenida Y Empezaré por ese combo Y luego ya intentaré Hacer el combo difícil Ya han visto al bicho Imagino que estará por aquí arriba Tengo que coger los yerbajos también Espero que esté por aquí Porque yo estoy yendo así Sin ton ni son Hola Es el enemigo Eh ¿Habéis tirado alguna bengala? Que no lo he visto Y mi linterna está gastada Ah está ahí abajo Vale nada Ya he llegado Ya he llegado Ya he llegado A coger las plantas Cuenta abajo No os preocupéis Vuestro héroe ha llegado Ah ok Los mantenidos son Para hacer ataques más fuertes Y el primero es mantenido Y no lo estaba manteniendo Vale ya sé que es lo que tengo que hacer Más o menos Tomarme refrescos Pon la cabecita Este es el movimiento Este es el movimiento que hace Que el magnetismo ¿No? Ok Tengo que aprendérmelo No corras No corras Vale con lo que tarda el movimiento este Tengo que hacerlo Cuando esté stuneado prácticamente Me pregunto que es la barra De este arma Vamos para allá Este va a ser bueno Guay va 195 El movimiento no la gente editaba 2000 700 No está mal Y 900 Vale Ahora probemos el otro combo X X Y Y vale Y luego muchas X Vale No era el movimiento que quería hacer Pero algo es algo Para llenar la barra Tienes que hacer Mantener ataques pulsados Estoy manteniendo ataques pulsados Todo el rato Siempre que puedo Ya volverá Ah Uff Ese es el movimiento Que va a magnetizarse No Hace piedras Vale Cuando la veas llena Usa la Q El R1 Vale Es que estoy usando mando Ataque R1 200 A lo mejor estás en Fury Y no era el momento de usarlo Creo que Acaba de mejorar No está mal el hacha Me ha gustado más o menos Por ahora lo que estoy haciendo Que es Algo de vez en cuando Y es más que antes Y ahora supongo que mucha X Eeeh Vale Esa Me la he ganado No parece que este arma Necesite mucha estamina Uh Vale Coger cosas del suelo Esta vez Au Au Me estás llevando con él Corre Joder Sitio equivocado ¿Dónde está la...? Ah Aquí De hecho hay otra lágrima O lo que quiera ser en el suelo Otra parte Hay mi estamina Au Oh Lo habéis sacado del suelo No sabía que eso se podía hacer Ahora sí Se ha ido Vale El hacha no está mal Es más fácil de manejar Que el martillo ese Que no me aclaraba Absolutamente nada Está por allí No marca la vida del bicho En ningún lado No, generalmente Mira, se le ve por ahí En estos juegos No marca la vida del bicho Nunca Pone un 1 Alrededor de mi arma Luego hay más niveles 2, 3 O algo así Por hacerlo mucho Porque tengo la barra llena de nuevo A lo mejor debería Darle de nuevo Vale He fallado el ataque No, no te vayas Bueno A base de hostias Se aprende Ese es el ataque Ese es el ataque Todos estamos dentro Del ataque Pero todos Todos No corras Enemigo Esta es Si, si Llega a nivel 2 Interesante El arma parece que va mejorando Cuando más ataques Tres 1 metas Voy a spamear Las Cosas Las bebidas De velocidad de ataque Me dan bastante Versatilidad Ya verás que risa Ok Se ha enfadado Gráficamente Recuerda al Fortnite Sí, el estilo Artístico Es Parecido Creo que estoy muy lejos ¿Verdad? O tal vez no Tengo el nivel 3 Tal vez me caigo al suelo Nivel 3 Creo que entonces voy quitando más cada vez Vale Eso es una mecánica interesante Arriesgado por tener que hacer los ataques cargados Pero este enemigo no parece que en realidad ataque tanto, tanto Tenemos un aliado caído todo este tiempo y no me había dado cuenta Pero mira, el arma este no me disgusta El martillo ese no lo entendí Esto Sí que podría Acostumbrarme Y luego la lanza a ver cómo es La lanza podría ser interesante Ahí Se me olvida pegarle cuando hace ese ataque Siempre esquivo en la dirección incorrecta Oh Dios, no tengo pociones de vida No me había dado cuenta que las había gastado tanto Para acá A ver, están yendo dos por allí Yo creo que saben lo que se hacen Vamos a ir Vamos a seguirles descaradamente Pero no le puede quedar mucha vida al enemigo Yo creo Esta vez hasta la he pegado En lugar de a los árboles Así que tal vez ¿Dónde está? Odio el casco Tengo que quitármelo en cuanto pueda ¿Qué hijo se ha ido? Pues sí que se ha ido lejos Mira, por lo menos no estoy dentro de ese ataque yo esta vez Es una novedad No corras No corras No corras No corras No tengo vida Puede que vaya a morir Que fallo Ay, creo que he perdido la carga de mi arma Al tener que haber cambiado de zona No pasa nada Nivel 1 Ah, ya está Celebremoslo Por ahí Rango C de nuevo Pensaba que había hecho mejor Por lo menos esta vez He hecho algo No como antes No le he pegado A lo mejor a las partes Recibir poco daño Mentira Gasta todas mis pociones Despedirse del sonido Ah, no es verdad Otra vez esto ahora Con el extra tienes que temer hasta que sale el brillo naranja Yo creo que he perdido la carga cuando hemos tenido que buscar al enemigo otra vez Pero he llegado a nivel 3 del arma También he aprendido la mecánica de subir de nivel el arma a mitad del combate También la podía haber subido antes de nivel seguramente Mientras cojamos flores Que creo que me pedía flores Como se llame El bosón ese El frodo bolsón Así que aprovecharé para coger cosas del suelo Ya irás pillando el timer Es acostumbrarse ya Ya sé que es acostumbrarse A mitad del combate Tiene ahí un Momento bueno Que sí que le aceptaba las hostias Pero mejor que con el Que con el mazo ese ya ha sido Mejor que con el martillo El martillo se me ha dado peor Está más o menos Dicen que está mal optimizado Ya arreglaron eso Está regular optimizado todavía De todas formas Está regular Tirando a mal optimizado No debería Consumir lo que consume el juego este Porque tampoco tengo unos gráficos así súper Súper espectaculares Mientras no se vuelva a cerrar el juego otra vez Sin previo aviso Ya es mejor Que antes Pero también Puede que hubiera sido Un poco problema mío Creo que había unas flores rojas Por aquí también Que no he llegado a coger Si las cojo Es lo que me llevo Míralas Aquí están Creo que estas son las que me piden Para hacer las bebidas de velocidad Death does live Es posible Ahora Pero sí El juego chupa Un poco demasiado No sé por qué Ahora a ver A ver qué me dan Aunque no va a ser nuevas armas Y eso Pero a ver si me dan Las siguientes misiones Y hago A lo mejor un bicho nuevo Uf Llegar a nivel 3 de herrero No voy a poder A lo mejor Voy a hacer una cosa Como me acaban de dar Un montón de objetos De este enemigo Voy a crearme Voy a pasar del casco al final Que le den a los cascos No son para mí Porque el juego me miente Y al final me los muestra Aunque yo le digo que no Voy a ver si puedo creerme La armadura suya Y luego me creo ¿Qué arma lleva este? Ah, creo que eso es una espada Voy a Ver si puedo Hacer armas Aunque no las vaya a usar De cualquier tipo Para ver si me suben En el nivel 3 O algo De herrero A ver si puedo crear la lanza Me gustaría probar la lanza Tú Puedo hacer una linterna Me parece ¿Para qué me sirve la linterna? Explícamelo La linterna de Scarn Te da Un escudo de 200 de vida Por 4 segundos O Rodea al Slayer En una Piedra Giratoria Que hace 720 de daño A todos los vehemontes Que estén circundantes A ti Durante 12 segundos ¿Qué objeto me pides? Notas Ok, es gratis Sí, créame una linterna nueva Maravilloso Y debo equipármela y tal Linterna nueva Espero que no haya Límite de espacios En el inventario Cuando craftees el arma Fíjate en las habilidades No solo en el daño Nunca Solo en el aspecto De toda la vida de Dios Aunque primero la armadura Esto que me da Hace más daño a las partes Pero este es el killshot No es el Joder Es que el ratón Me voy a crear La cosa esta De crear Ahora ya no puedo usarla Para rastrear enemigos Eh, si al fin y al cabo Luego acabo perdido De todas formas Tampoco me valía para nada Y la mejoraré Y otra vez más También me piden notas No me estoy dando cuenta Llevo gastando notas Todo el rato En más tres Al máximo Si una armadura Si una armadura Es roja Siempre está mejor Sí Uh, los guantes También de Power Ranger Me gustan No, pero las piernas A lo mejor son más importantes Para ir vestidos De Power Ranger verde Por el mundo Ah, lástima Que yo no puedo crear Los guantes Pero puedo mejorar Las piernas un poco más Fantástico Y ahora A crear armas A casco porro Aunque no las voy a usar Para ver si puedo subir El nivel de crear Mejores armas Primero equipemos las cosas Aunque me gustaba El pecho lobo Pero bueno Míralo Eh Eh A lo mejor A lo mejor si le pongo El tinte un poco Ligeramente más oscuro Al máximo Ah, el color primario Son las piernas No entienden lo que significa El color primario y secundario En una armadura Esta gente, ¿verdad? Son el color de las piedras Ah, ¿por qué no? Mira, así es menos llamativo Es más oscuro Ahora, el color de las piedras La dejaré original Para que tenga variedad de colores Necesito más tintes Para cambiar los colores Tú Fuera A lo mejor así Pero es que pierdo las patillas Guantes Ah, los guantes no los cree Y tampoco me equipe Los que me tenía que equipar Que esa es otra Todo verde Nada, eso se puede quedar igual Y las piernas importantes Míralo Qué bonito todo Ah, sí Un poco descolorío Parece que lleva Es el mismo color Pero gastado Pero vea Y sin casco ¿Quién necesita casco? Nadie necesita casco Tengo 130 de asistencia Que es lo peor que puede pasar Y ahora sí Voy a ver si funciona Mi plan para algo Tú Fábrícame armas Aunque no me hagan falta Antes Nadie me da misiones Y eso es interesante Así que haré una misión De estas de enemigo al azar Créame Esta espada Voy a crear todas las armas Que pueda con los sujetos Que tengo ahora mismo Esos guantes No son force Te he puesto los primeros Vale Ahora me los cambio Este arma ya la tengo Créame un hacha de recluta O un martillo de recluta Lo mismo me da A ver si consigo llegar A nivel 3 A base de crear objetos Que no me hacen falta Y esto también Pero creo que estoy gastando objetos Da igual Para ver si consigo desbloquear Las lanzas Me gustaría probar las lanzas Antes de terminar hoy Mejora esto Aunque son armas que ya digo No voy a utilizar Pero me están subiendo El nivel de maestro de armas Puede que esto No sea una buena idea Pero Ya está hecho El nivel va subiendo poco a poco Quieras que no Ahora he gastado Todos mis objetos Que tenía Sin lugar a dudas ¿Qué es lo peor que puede pasar? Seguro que no me hacía falta Seguro Pero es que quiero lanzas Vale Ahora sí que me voy a equipar Los guantes de verdad Efectivamente No me los había equipado A ver guantes Ah Es que yo creo Antes me los había equipado No Antes no me los había equipado Sí ¿Por qué no? Ahora sí estoy equipado ¿Cuánta armadura? 142 Perfecto ¿Quién necesita cascos? Yo definitivamente no Uy Porque al fin y al cabo El juego no me los oculta Cuando yo le digo Que me los oculte Pues voy a poner una misión De estas al azar Oye Se me ha salido El equipo A lo mejor es que se ha ido El que estaba Bueno Pues sin equipo Ya he encontrado La gente al azar Sigo teniendo bebidas Vale ¿Puedo crear las bebidas Estas de velocidad? No Las de Frenzy Tengo que coger Flores azules y setas ¿No tengo setas? Si he cogido setas En la última partida Serán otro tipo de setas Es lo mejor Invita a la party ¿Por qué te ha sacado? Ah Y tienes que volver a poner el nombre Porque no me acuerdo Voy a jugar con el hacha Otra partida más A ver qué tal Aparte porque Es la mejor arma Que tengo ahora mismo No sé por qué Se ha salido del equipo El solo Vale Voy a No tengo ninguna misión En el minimapa ¿Verdad? No Vamos a Voy a poner una partida Exploración al azar Y ya está No le faltan por publicosas Al juego Sí, ya Igual que como se pierde la música Eh Patrulla es al azar ¿Verdad? Sí Pues patrulla Vamos a patrullar Patrullando la ciudad Uh, pensaba si iba a colgar de nuevo Vale Menos mal que no Mira mi hacha Aparece antes que yo Parece que va a haber que luchar Contra el Scarn Creo que te pone el monstruo Con el que vas a luchar Antes de nada Ese tío tiene una armadura Que es como un pez Hay un enemigo Que es como un pez Tiene como aletas Más adelante Ojalá Me desbloqueen una nueva Área Que tenga un aspecto distinto Que este área Porque este área Ya está un poco vista ¿No? Así todo verde Y creo que hay más Entornos distintos Así que me gustaría ver Alguno distinto Por lo menos Por ver un poco de variedad Porque por ahora Al principio Es todo un poquito igual Al final Vamos para allá ¿Cómo lo has puesto en español? Ah Aparecía la opción Por defecto Me parece Aunque solamente hay cortes Partes en español Y otras en inglés Es magia Creo que estaban Las opciones De las opciones Del juego Pero está medio De traducir Ay Y he cambiado Mi objeto Ahora ya no puedo Buscar al bicho Así que correré Para adelante Y lo primero Que me encuentre A por ello Iré Pero dentro del juego Está español Ya digo Solo en parte Está traducido Unas cosas Sí Otras no Está en parte En español En parte En inglés Vale Está por allí No 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 Vida cascada Vale Pues Uh Además Voy a coger flores Luego me enfrento al enemigo No os preocupéis Estoy con vosotros Lo primero Y más importante Y primordial Son coger florecicas Ya estoy Seguramente el enemigo Está encima De esa meseta O algo Porque se me corta Al correr Ah Por ahí resopla Vale ¿Es el mismo de antes O es otro? Es el mismo de antes Estúpido bicho De las piedras Qué manía Nos ha cogido Esta es la armadura De ese bicho Sí La bufanda Está chula Pero Distrae un poco Estoy buscando Excusas Para cuando lo haga mal Para empezar ya No te Vayas Volverá ¿Sabes qué? Ataque Defensa Corras Ahora Esa es la buena Ah Mierda Creo que lo ha absorbido Mi escudo El ataque Estoy mirando Hacia el lado No te preocupes Enemigo Ah vale No Te engañé Era todo parte De mi malévolo plan Mierda Tengo ya Tengo ya casi La primera carga Espérate ahí Espérate ahí Gracias Eso es Vale Primera carga No Está más lejos De lo que esperaba Al aire Me tengo que tomar las bebidas No me las estoy tomando No corras Ven aquí Ahí va 700 Salgo Salgo ¿Qué demonios es la bola de fuego que hay por ahí a veces? ¿Es algún ataque de alguien? Ataque piedrecicas Piedrecicas Vale Tiene un 1 La linterna Y pensaba que esto sería un uso limitado De los objetos Pero no Parece que lo puedo hacer Relativamente rápido Las veces que quiera El Esto Este enemigo honestamente Me parece más fácil Que otro de los enemigos De antes Ahí tengo el R1 Debería usarlo Tómalo Nivel 2 Ahora sí No sé quién está haciendo hielo Pero lo estamos desplazando Por eso Encima se mueve El más lento Vale El final del combo estoy fallando Se supone que tengo que darle a la X repetidamente Pero yo no veo que haga nada Si estás parado Toma Nivel 3 Mejor idea Que los otros enemigos Serán más rápidos Este tendrá más vida Pero honestamente No es para tanto Los otros podrían defenderse mejor Salvo cuando hace el magnetismo Cuando hace el magnetismo Nunca jamás lo esquivaré Y ahí me revienta Al aire Y nivel 4 No Solamente hay nivel 3 De máximo Pero ese ataque debe reventar Se ha muerto alguien No, lo han revivido Perfecto No es que yo me haya dado cuenta Bien Buen trabajo equipo Una bebida para refrescarnos Para celebrarlo Ahora ¿A dónde se ha ido? Me lo tenéis que decir vosotros Porque yo no sé ver El hacha esta me ha gustado Uh Y las flores más todavía No Pero también El enemigo justo Yo creo que es el más lento De todos los que nos hemos enfrentado Hasta ahora Con otros enemigos Creo que el hacha No hubiera valido para tanto A ver A lo que íbamos Vamos a pegarle Uh, eso le ha picado ¿Sabes lo que le picaría también? Hacer esto Toma piedras Piedras Au Ah, mierda Estoy muy lejos Uy, casi Toma Para ti Hostia No Nunca veo el magnetismo ese Nunca consigo Anticiparme a ese ataque Solo me lo he hecho Unas pocas veces Y no lo veo Eso ha sido un fallo Definitivamente Daré defensa esta vez Y también velocidad Que no me lo estoy dando No me ha hecho mucha falta En realidad esta vez Au Se ha ofendido No corras No corras No corras ¿Por qué te stuneas Tan lejos? La defensa pide Extra Sí, lo he visto luego Que me da vida Como azul ¿Sabes lo que me da vida También? Esto Beber en el charco Veamos en la charca Total es gratis No te muevas No te muevas Gracias por no moverte Por cierto Mira que reúno Al aire Estaba sin stamina Vale Usualmente Darle en la cabeza Pensaba que no tenía repercusiones Pero si tiene repercusiones Sí Dar vueltas piedrecicas Uy Rango B Mejor que antes Algo es algo Hubiera sido mejor Si no me hubiera tirado Al suelo el enemigo Pero Cuando hace Lo de Magnetizarse Y atraerte a él Y hacer las piedras A su alrededor No me lo espero nunca No consigo ver Qué ataque hace antes Para mostrar Qué va a hacer ese ataque La bola de fuego Es una linterna Que te sube La velocidad de ataque Y mantenerlo Hace una bola de fuego Ya Me he imaginado Que sería algo de eso Pero mira No he bajado Esta vez El filo del arma O lo que quiera ser Lo de darle al R1 Así que Mejor que antes Ya es Uy Este es el combo Que estaba haciendo Este es el combo Es el largo Y luego se supone Que tengo que darle Muchas veces a la X Pero no hace nada Darle muchas veces a la X Hace el combo normal Se supone que el combo Es X pulsada Que hace esto Luego X Y pulsada Y otra vez Que hace la vuelta esta Y X Repetidamente Pero X Repetidamente No es nada El combo es en la lista De combos No funciona Como pensaba Que funcionaría O algo estoy haciendo mal Sube el hacha Sube el hacha más 3 Tengo el hacha Más 3 Que yo sepa No lo timeas bien Tiene que ser un brillo Naranja Para hacer mucho daño No sé Pensaba que sería Este combo Voy a hacerlo Mientras estamos aquí En el limbo Sin poder Estoy haciendo el combo Mal ahora Es X pulsada X y pulsada Y y luego muchas veces X Pero muchas veces X No hace nada Y no sé por qué Y tengo el hacha Al 3 No lo sé El máximo brillo Que llega Es azulico O celeste Naranja No he visto El brillo solo sale Cuando llegas A la última posición Del golpe He hecho ese combo Entero varias veces Un par o tres Por lo menos No sé el ritmo Que se supone Que tengo que hacer No como la pantalla Esa de combo No lo explica tampoco Super super mega bien Acabas de hacerlo Cuando viste el chat No No he visto brillo naranja ¿Ha salido un brillo naranja? No he visto el brillo naranja Bueno da igual Pues no me he dado cuenta Justo lo debí hacer No me he dado cuenta Maravilloso Ha sido a propósito Sin duda Seguro que lo he hecho muy bien En la partida No cabe duda Yo creo que estáis todos locos Mira he debido completar La misión de coger flores Toma tus flores La llave de las llaves Eso debería ¿Vale? Bla 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 Flores Y me da una tónica ¿Qué tónica es eso? Tónica de defensa No me hace falta Pero Ajá Digo No me dan más misiones Oye ¿Esto qué es? Que aparece un símbolo encima Núcleo de bronce Del cazador Del slayer Abrir Rompe núcleos ¿Esto es una caja de recompensas? ¿Esto son cajas? Tiene cajas El juego poco común Esto es una caja Abramos Una célula de dureza Y una célula de médico Ok ¿Para qué sirven los núcleos? Son runas para equipar en el arma Vale 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 Magnífico No sabía que me habían dado una caja O lo que quiera que fuera eso Pero hay una exclamación Que eres tú Y ahora sí que me van a dar nuevas misiones Para mejorar armas y armaduras en equipamiento Vale Tenemos que tratar un charroj En la rosa ardiente Imagino que es un nuevo continente E imagino que este debe ser el bicho de fuego Porque parece que va a ir de fuego la cosa Tenemos otra isla Que está bla 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 Que se ha salido de su trayectoria Bla 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 Bicho de fuego Charroj Guay Archipiélago distante No parece que haya mucho espacio en el mapa Para muchos más Islas Pero esto puede que sea de fuego Y puede que sea más entretenido Mientras tanto Voy a ver si puedo hacerlo de Seguir mejorando armas Para que me den más nivel de herrero Quiero ver si puedo conseguir el nuevo arma ¿Puedo crear algo? Puedo crear cosas de Scarn Pues créame cosas de Scarn Pero créame cosas que a lo mejor utilice Como por ejemplo esto Que lo tengo que mejorar Así que Y tal vez la espada también Si te apetece Si no, no Yo le doy Pero dice que pasa de mi culo Pues nada Pues me hago una espada No te preocupes Ya está casi el nivel ahí Ahora no puedo mejorar nada Pero me da igual Me queda poquito A lo mejor puedo llegar a ver la lanza hoy Con un poco de suerte Vamos a estar media hora más A lo mejor Vamos a por no sé qué bicho de fuego En no sé qué isla Que no me acuerdo el nombre La Rosa Ardiente Uh, sí Parece una tortuga O algo así de fuego Su armadura a lo mejor está guay Y sus armas Ya hemos visto la forma Que todo el mundo lleva esas armas Así que me interesa Me haré una lanza de fuego Si consigo hacerme las lanzas esas Si me las dan Para hacer Estamos gente Estamos gente Vamos para allá ¿Quién necesita armadura de cabeza? Nadie Yo definitivamente no Y... Ay, al final sigo equipado Con el mismo arma Luego cambiaré la lanza ¿Por qué no? Seguiré con el hacha A ver si consigo hacer El brillo naranja Ese misterioso De la que la gente habla Pero pienso que es mentira Se lo deben estar inventando Sigo pensando Que el brillo naranja Es mentira No tenéis pruebas De ningún brillo naranja Yo no lo he visto Así que no existe Es la filosofía Que hay que tener en la vida Si yo no lo he visto Es mentira No tenéis pruebas Esto es una conspiración Seguro Uh, es... Desértico Pensaba que sería volcánico Y tiene un filtro naranja Todo puesto encima Muy naranja Extremadamente naranja Así que así no se verá el brillo Así que seguirá sin haber pruebas Porque todo es naranja Así que el brillo Aparecerá naranja Sea o no sea naranja Vamos para allá ¿Alguien tiene la linterna normal? ¿No? ¿Nadie? Bonita bengala Yo voy para adelante Como los de Alicante Nadie tiene la... No, eh Yo también sé tirar Esto si queréis Mirad ¿Qué os parece? ¿Eh? Fuegos artificiales Pero no sacamos nada En claro Ah, es un ciervo también Pensaba que sería un guepardo O algo así Parecía así de lejos Uh, nuevas flores Coge las nuevas flores Skybloom Flores que coger Estúpidos ciervos Que no están muertos Esto parece más extenso Lo bueno es que hay menos desniveles de altura Así que hay menos plataformeo que hacer Pero aún así A ver dónde está el bicho Parece Marte Es verdad Parece un poco Marte Con tanto naranja Qué susto Creo que por aquí no está Porque ese tío estaba volviendo para atrás Alguien ha visto algo Alguna bengala en el horizonte Parece que está atardeciendo todo el rato Es desconcertante Parece que fueron juegos típicos de mundo abierto Y de repente fuera a anochecer Seguro que hay algún escenario que es de noche Voy a por las setas Seguir cazando al enemigo Ah, vale Ahí hay una bengala Creo que el enemigo está ahí Pero las setas están aquí Así que Prioridades Ayudar al equipo O coger cosas pa' ti Evidentemente coger cosas pa' mí Eh, bonito el escenario Pero al fin y al cabo Es un poco un recolor De la antigua zona Esperaba que fueran bastante más distintos Pero bueno Ea Los árboles son distintos Alguien ya está herido Sí, están peleándose ya la gente Que no voy a ser yo Porque hay plantas Que requieren mi atención Ya estoy aquí No estoy aquí ¿Dónde está el enemigo? ¿Me he desviado del trayecto? ¿Hola? Ah, ahí está Vale, ya estoy Ya estoy Uh Ah, es un lagartijo No es tan grande como esperaba Ok, estaba lejos Ah, es una tortuga Sí es grande Y parece que este se mueve más que el de las piedras Au Ok Tiene fuego todo el rato Qué fallo Hostias Me está quemando Estoy ardiendo Estoy ardiendo No me he dado cuenta que estaba ardiendo Tal vez tiene que haberle puesto alguna solución No puedo reírme yo solo No os preocupéis Anda La he liado parda yo Pues Va a ser Entretenido luchar Si va a estar así todo el rato Creo que voy a ir a por la cola ¿Dónde está el brillo naranja? ¿Dónde está el brillo naranja? No hay ningún brillo naranja Me habéis engañado Ah, mierda Es un blasto y pelo de fuego Le ha salido Saini No tengo estamina No voy a poder cargar ataques Si no tengo estamina Es lo que tiene Las bolas de fuego Tienen auto aim Esos son trampas Oye ¿Cómo puedo? Supongo que dando vueltas Quitarme el fuego encima ¿Lo has hecho otra vez? No lo he visto el brillo naranja Yo creo que estáis todos locos Yo creo que me estáis tomando el pelo ya No lo aprecio Mucho fuego Mucho fuego Y a mí me gusta mucho el fuego Estoy con force No veo nada Si es que yo creo que es un complot Oh Bonita cola Au Bonita tortuga Mirad He vuelto a entrar al fuego Es que no tengo remedio Uh, plantas Vale Cúrate Cúrate Antes de que vuelva a pasármelo de antes No me tomé la bebida de velocidad al final Ahora está Vale Las bolas de fuego hacen unas cosas rarísimas ahí en el medio del aire Se van bugueando mientras viajan por el aire No te muevas Joder Se ha movido Ay, mierda Tengo el R1 Pero no sé cuándo hacerlo Ahora no era el momento ¿Ahora? Tal vez Voy a fijar mejor Yo también me fijaré Pero ahora mismo justo este es el combo que no es el que tenía que hacer Voy a hacer el combo esta vez A ver Pero necesito que se caiga al suelo o algo Hasta que no esté más parado Ahora ¿Dónde está el brillo? Creo que fallé al último golpe Y por eso me ha salido el brillo naranja Ese misterioso Aunque sigo pensando que es todo mentira Luego lo haré No te vayas Que tengo mi R1 Ahí También estoy ¿Ya está? Oh, wow Este ha sido mucho más rápido Rango de mierda Saqué un clip para que lo veas Es mentira No tenéis pruebas Borraré el clip Baneado para siempre Tiraba bengalas al principio Pero estaba en el spawn Au Yo pensaba que la gente estaba tirando bengalas Porque sí Muchos te han seguido el juego No solo tú No había visto al bicho Es que yo no he sido el segundo en tirar bengalas Hay otra persona que ha tirado bengalas antes que yo Hemos tirado bengalas los cuatro, me parece Yo cuando he visto que todo el mundo tirado bengalas Digo, a mí ya también sé tirar bengalas Pero vamos, que no sé para qué Yo no he sido el segundo en tirar la bengala Yo no tengo la culpa Yo soy una víctima De todo esto De la sociedad Que nos corrompe Pero bueno El bicho se ha muerto No, pues ya está Y yo he cogido flores Pues ya está Todos salimos ganando Y mira, más flores Que, a ver si me dejan crear Uh, quiero ver Las armaduras Cómo son de este enemigo Y a ver si me suben el nivel de herrero Quiero ver las lanzas Las lanzas creo que eran más rápidas A ver qué tal va El enemigo de antes Lo que pasa es que tenía muchísima vida Y por eso creo que ha tardado tanto en morirse Pero no era muy desafiante Este enemigo ha quitado un huevo Pero ha tardado mucho menos en morirse Pensarías que una tortuga gigante Resistiría más Pero no Las flores son más importantes Que el equipo De toda la vida de Dios Y no sé de qué os sorprendéis No uso la linterna tampoco Nada Tengo que usarla más Las lanzas Ni idea No las he probado Quiero probar las lanzas Imagino que se va subiendo Al nivel 3 el herrero Voy a ver si lo puedo subir A nivel 3 rápido Hay muchos enemigos muy cabrones A ver Me lo imagino Lo que pasa es que Si me quedo dentro del fuego del enemigo Y me muero Pues es lo que tiene Pero da igual No me pondré casco nunca No podéis obligarme Hombre es que uno es de piedra Ya pero el escudo de una tortuga El caparazón de una tortuga No está duro Casi como una piedra No tanto Pero vamos De ese tamaño Pensaba que sería más defensivo También Es una tortuga Las tortugas son defensivas De toda la vida No se podía esconder el casco Al final Si se puede Pero a mi no me funciona Lo intento esconder Y el juego me manda a la mierda Me lo sigue mostrando Y yo no quiero ver el casco Quiero ver las patillas Las patillas son más importantes Si hubiera algún casco Que no me quitará las patillas Vale Pero me las quitan Y son mis patillas Mira las patillas Míralas Sin casco ¿Quién necesita casco? Nadie necesita casco Me dan bonificaciones ¿Quién necesita casco? Ah por cierto Voy a entregar la misión Uh Tengo misión hecha He cazado una tortuga Uy casi nivel 3 de Slayer A ver Creando las armas Fusión Ostian El herrero Wills Bormen Te ha recomendado Para que le forjes Un arma Blade Esas son las armas del Charok Ojalá pudiera crearle a Pika Pero no me van a dejar Crear la Pika Se ha extendido el fuego Se ha extendido Los rumores Como la pólvora Mi querido amigo Has derrotado A una bestia Feroz Que estaba Cubierta de llamas Bla 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 El Charok Si Crear No puedo crearle a Pika La espada no está mal Esto parece un poco Casi este arma El martillo Pistola Este no Me super convence Este arma me gusta Pero es que quería hacerme la lanza Y no voy a poder avanzar Ni hacer nada más Hasta que no haga Lo que me está diciendo Este tío Voy a mejorar Esto está al máximo nivel Otras armas Ay no tengo suficiente De lo que quiera ser esto Archonite de arma Voy a crear las dobles de fuego Pero ojalá hubiera podido Crear la lanza de fuego A ver si esto sube el nivel Y aún me deja crear la lanza de fuego Para lanza Si estás nivel 4 de herrero Entonces me despido No voy a poder crear lanza hoy Una lástima Me gustaba la lanza Pero bueno He creado dos bichos Cosas raras Y he gastado muchos objetos De estos Al haber mejorado Armas normales Así que Ups Bueno Es un arma nueva Veniré los trajes Ya he creado La cosa de crear Nivel 13 maestro de armas Pero eso no me desbloquea Las lanzas entonces No Nivel 4 Que lastimica No podré ver la lanza Mientras tanto El Charog ¿Qué armadura me da? Uy no puedo crearla Oh Esto si que es Power Ranger A mi que no me jodan Esto lo combinas Con el traje de rojo Menos de fuego De lo que esperaba El armadura Pensaba que sería roja Y tal Por el enemigo O negra Que también era un poco El color suyo Ah No me gusta tanto El Charog Aumenta la vida máxima En 50 Te sube vida A casco porro Ah no Y también te dan Más carga Te dan cosas Me crearé los guantes Del bicho de piedra Es el casco de Genji Si se parece mucho Al casco de Gengu Me crearé unos guantes Verde fetes De piedra también Y iré vestido de piedra Pero con el arma de fuego Pero Una partida más A ver si me mandan Alguna misión Y a lo mejor Lo dejo ya hoy Voy a ponerme Los guantes De test Y cambiaré de color Uh 150 Dan mucha defensa Este traje A ver botón No quieres eh Pues te doy así Así Por qué no Así voy a juego Pero no sé El tinte que me han dado No me entusiasma El color así verde apagado Pero oye Me lo han dado Me lo pongo Es gratis Y si puedo crear Alguna bebida De estas de velocidad Lo haré Y el arma Aunque no la he podido mejorar Porque gasté objetos Antes tontamente Pero Tenía que hacerlo Volvamos a las armas estas Ahora son de fuego Y por tanto son mejores E iré a por el siguiente enemigo Si es la misión que me dan Pero antes de eso Tú Bebida de velocidad Y alguna de fuerza también Y una de esta Mena Voy a tener una bebida De cada una No más De hecho La de fuerza No la he creado ¿El juego? ¿Me engaña? ¿O qué está pasando aquí? Juraría que había creado Una bebida de fuerza Oye tú ¿Tienes algún problema conmigo? Antes también creía Que había creado Una bebida de estas Y no hemos creado nada Te faltan setas Si tú lo dices Misión 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 Da emisión Mata A tres behemoths Neutrales Con un arma de fuego ¿Qué es un behemoth neutral? Pero me están haciendo Repetir misiones Yo creo Son los Sraes Scars Y Nacers Se refiere A los enemigos De antes ¿Ves cómo te es Todos los monstruos? Ya Pero neutrales Me está diciendo Que mate Sraes Scars Y Nacers Gente no elemental Vamos O sea Estamos llegando Hemos llegado ya Al momento En el que nos piden Repetir O sea Que tengo que ir Al primer continente De nuevo Y volver a matar A esos enemigos De nuevo Uh La armadura esta De rojo Mola más Pero yo no puedo Porque no tengo El tinte rojo Al dos ¿Cómo que al dos? ¿Qué es al dos? Repetiremos Al segundo continente Sí ya Eso ya lo había deducido Voy a hacer una patrulla De estas al azar Y Lo dejaré aquí Vamos a repetir Otro bicho de nuevo A ver si sale el castor Hace mucho que luchamos Contra el castor ¿Sabes qué? Voy a perseguir un castor Lo he hecho de menos Castor A por él Y lo dejaré aquí No sé Si volveré En el futuro cercano Previsible A este juego Sobre todo Con los problemas Que me da para capturarlo Ya veremos Es entretenido Pero No sé si va a ser Mi super mega prioridad Tal vez Dejémoslo en un tal vez Ya veremos Saben que estaba preparado No le había dado Nasser A por él Que es uno de los tres Que va a haber que matar ¿No? Eso espero Al juego le falta Que le puedan un poquito más Ya Ya lo sé También Son los problemas Que me da a mí Particularmente Con el Open Broadcaster Que no sé por qué son Y tengo que bajarle Mucho los gráficos Ahora no me está dando Realmente problema No se ha vuelto a colgar Que eso siempre es una ventaja Pero Sí De todas formas El caso es que Los juegos estos Jugaban así muy seguidos Se me acaban haciendo repetidos O sea repetitivos Quiero decir Anda Es de noche Antes no era de noche ¿Verdad? Sí que cambia el tiempo Del día Y siempre me estaba saliendo Por la mañana O es que ya no me acuerdo De las partidas Que he jugado Está lloviendo Antes no estaba lloviendo ¿Verdad? Creo que Todo ese tiempo Sí que es dinámico Entre comillas Por lo menos es variable Cambia la hora Y el tiempo Pues entonces Siempre me había tocado Por la mañana Todas las veces Qué mala suerte Vayamos a por el beach Donde quiera que esté El desierto Mola de noche Pues mira No he tenido tiempo Lo he visto por la tarde Y era todo súper naranja Y desconcertante Yo estoy viniendo por aquí Pero será o no será Ya veremos Creo que he jugado Una partida de noche Pues no tengo recuerdo De la partida de noche No tengo recuerdo De muchas cosas Me he puesto a mirar Al cielo Porque he oído Como un vendaval de viento Pensando que es que Iba a salir algún dragón Volando Pero no, no Por ahora no ha habido Ningún dragón Pero no tardará en salir Ah mira Aquí está el castor Castor Tigre Lo que sea Ahora se hace pequeño En comparación con el último Ay mierda Claro Tengo los movimientos distintos Estoy haciendo combos Que no son Sufre con mis ataques de fuego Y recibir de tu cola Vamos a tirar Ah por cierto Se me ha olvidado avisar De que oye Que está aquí Y te digo Vamos plantar un estandarte Solo porque Nos dará ánimos Para la pelea Y ahora se me ha olvidado Quería hacer algo Y se me ha olvidado Que era Ah si Utilizar el Utilizar La bengala Pero quería haberlo usado De ataque Controles Vamos a hacer una cosa Tomar bebidas Creo que Abuso demasiado Del ataque este De dar vueltas O sea que sí Debería Usarlo solamente Cuando el enemigo Está stuneado Pero es que es bonito Y así no recibiré tanto Ouch Me pregunto Que es el uno Que tengo al lado De mi De mi antorcha Porque eso antes No lo tenía O sea de la Linterna No debería acercarme Tanto a él Ahora es un cero Es un impacto Que me da Gratuito O algo así Cuando me tomo La defensa Tal vez Probemos Porque ahora no funciona No tengo la interna llena Dejémoslo Ahora queriendo hacer la defensa He hecho el ataque No sé por qué Es cuando puedes lanzar la defensa Vale Ahora lo Por eso no podía Estaba gastado Poco a poco Ahora quiere Aprimiéndose las cosas Uuuu Dame No tengo Estamina No sé por qué Intento esquivar Guau En comparación Durán cero Y nada Podría haber ido a por la cola Para ver si la cortábamos Pero bueno Rango ese Mirad He hecho cosas Más o menos Pero es que este enemigo No tenía dificultad ninguna He hecho daño He hecho daño al behemoth A costa de mi propia seguridad Y da cosas del náser Fantástico Y nivel 3 del layer Lo cual me desbloqueará Alguna misión más Tal vez O alguna cosa nueva Pero supongo que tengo que matar a 3 Creo Me pedían ¿No? Dejémoslo Otro día será El live stream no ha sido muy largo Me temo Pero es que Me están pidiendo repetir misiones Ahora mismo Eso ya me convence Menos la mitad del tiempo Pasé esperando en el limbo este Voy a coger plantas Mientras tanto Que me faltaban setas De estas Pero cuando tenemos que repetir cosas Ya Se me hace un poco más Cansino Así que Ya digo No estoy seguro Cuando volveré Al juego este Pero seguramente Lo vuelva Dentro de algún tiempo A A jugar Tiene su cosica Tiene su coseja O sea Si te apetece jugar Monster Hunter Y no lo tienes Porque no tienes la Play 4 No lo tienes en Play 4 No te lo has querido comprar en Play 4 Como yo He rellenado un hueco Pero ahora mismo Hay otros juegos que prefiero Y en este caso Va a ser Fantasy Star Online 2 Porque También tienes que matar enemigos grandes Y eso Y los movimientos Me parecen más variados Y la cantidad de enemigos Y de todo que hay Y también es Una cosa Más o menos similar La forma de pelear Y todo eso Así que Seguramente Juegue Fantasy Star Online 2 Antes que Downless Estos días Pero puede que Acabe volviendo a él Ya veremos Según Lo que me vaya Apeteciendo Cuando me vaya apeteciendo Y todo eso El Fantasy Star Online 2 Es bastante parecido Hay muchos enemigos Que quieras que no Es parecido La araña Y todo eso Para matar Es menos de Fijarte en que hace el enemigo Y más esquivar Todo el rato Cuando está Star Online 2 Pero bueno Porque La mayoría de las claves Tienen buenas formas De esquivar O de cubrirse Pero es parecido El combate Si lo piensas Y además Tiene Samba Eso es importante Es verdad Pero bueno Voy a dejarlo Ya por hoy Y Downless No sé cuándo volveré Pero seguramente Vaya a volver a haber Algún Live Stream De Downless En el futuro Muy seguramente Pero el problema Es que no sé exactamente cuándo Así que eso Venga En el limbo Me despido Mientras volvemos a la ciudad Porque hasta que quiera Volver a la ciudad Siempre tarda un poquito Nos vemos Otro día Mañana hay Live Stream Pero no sé de qué Ya lo anunciaré Venga Hasta luego Adiós Se acabó por hoy Adiós